¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Ponte al Día. Arrancamos este miércoles siguiendo de cerca el paso de la borrasca Oscar por el archipiélago. Alerta por lluvia decretada por el gobierno de Canarias desde las 8 de esta misma mañana en la provincia occidental y en la isla de Gran Canaria. Abrimos nuestra ventana al exterior con nuestros reporteros que ya están preparados para conocer cómo avanza esta borrasca Oscar, para conocer el minuto a minuto. Vamos a estar en directo en la isla de Tenerife con nuestra compañera María Muñoz en la isla de Gran Canaria, Isaía Santana. Y también vamos a estar en directo en la isla de La Palma y contigo empezamos, Naomi Vera. Esta mañana, durante el día de hoy, se han registrado hasta 37 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos. Adelante. Sí, Wendy y Pedro. Segunda jornada de lluvias en la isla de La Palma que prácticamente se notaba pues en toda la isla desde primera hora de la mañana. Ahora mismo también está cogiendo bastante protagonismo la niebla, sobre todo en la vertiente oeste de la isla Bonita. Esta es la situación aquí en la isla de La Palma, pero ¿cómo está la situación en la isla de Tenerife, María Muñoz? Aquí también la niebla va cogiendo protagonismo a medida que va avanzando las horas del día con respecto a la borrasca. Bueno, pues incertidumbre absoluta por ese acercamiento de la borrasca a la isla de Tenerife que se ha notado sobre todo en la zona sur y oeste del archipiélago de esta isla de Tenerife. Tenerife con precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado, 60 en tan solo 12 horas, lo que se espera para el día de hoy también con alguna descarga eléctrica. Esto aquí en Tenerife, pero en Gran Canaria, Isaias Santana, en Mogán. Muy buenos días. ¿Cuál es la situación a esta hora del día? Buenos días, pues esto es lo que pasa en Gran Canaria. Ahora mismo no está lloviendo tanto, pero sí que hace unos minutos que disfrutamos de esta lluvia inusual en esta zona turística, por referencia en Gran Canaria. En la pequeña Venecia, mucha lluvia se espera también a partir de nada, de la una de la tarde, una nubosidad que está encapotando todos los cielos de este lugar turístico que ahora mismo tiene las playas vacías y las embarcaciones de recreo también vacías. En Telde han habido desperfectos. Esto es lo que está pasando ahora en Gran Canaria. Más aquí en Puente al Día. Es la imagen de Canarias cuando pasan dos minutos de las 12 del mediodía. Adrián Cordero avanza de lo que nos espera para las próximas horas. Continúa la alerta meteorológica en Canarias, en las islas occidentales y en Gran Canaria por ese temporal, por esa tormenta que eso sí, afortunadamente va a tener un paso muy rápido. Vamos a ver lo que tenemos ahora mismo y también les quiero contar hasta cuándo va a durar esa situación de alerta por lluvias decretada por el gobierno de Canarias en toda la provincia occidental y en Gran Canaria. En la provincia occidental esa alerta o el aviso de AEMED, mejor dicho, decaerá a la una de la tarde en el caso de Gran Canaria a las tres y situación de prealerta del gobierno de Canarias también en estas cinco islas. En las tres restantes, al margen de esta situación, tengan en cuenta, sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria, que de momento hasta ahora lo peor todavía no ha pasado. Se lo contaremos aquí en Puente al Día. Pedro, Wendy. Por supuesto, vamos a profundizar en estos datos hasta ahora mismo. Adrián Cordero, enseguida volvemos contigo, pero nosotros también vamos a hablar hoy de otros asuntos en Puente al Día. Por supuesto, como siempre, comprometidos con nuestro campo, un campo que nos da frutas tropicales, como por ejemplo la guanábana. Se cultiva en Tasarte. Hasta allí se ha ido Arguiña Águila. Buenas tardes. Nos hemos venido a esta finca Cultivares para conocer qué es este fruto que tenemos a nuestra espalda. Se trata de la guanábana, una fruta tropical que necesita un clima especial y por eso se produce aquí, en el suroeste de Gran Canaria. En unos minutos les vamos a hablar de su cultivo, que es ecológico y de todas sus características. Será aquí, en unos minutos, en Puente al Día. Y del campo también esas ricas verduras para hacer un buen potaje. Nosotros hoy en Puente al Día apostamos por el de acelgas. Cristina González lo hacemos en un taller que acerca nuestra gastronomía. La Universidad Popular Juan Rodríguez Toreste sigue apostando por nuestras tradiciones. Hoy, por eso, en las Palmas de Gran Canaria se cocina un potaje de acelgas típico canario. Y todos ellos han venido hasta aquí para saber cómo se preparan. Les contamos más aquí, en unos minutos, en Puente al Día. Y que bien sienta en un día como el de hoy. Veredicto, culpable. Así consideran los nueve miembros del jurado a Raúl Díaz Cachón por el asesinato de Romina Celeste. Vamos a estar con la abogada de la familia, Emilia Zabayos. Vamos a abordar todo lo que ha dado de sí, las jornadas de este juicio. Pero será a la vuelta. Breve pausa y ya volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. El jurado popular declara culpable de homicidio a Raúl Díaz en el caso de Romina Celeste. Tras su confesión... Y sus posteriores disculpas... Le perdonan la familia que no lo merezca. La familia pide justicia. Nunca le voy a creer, ni hasta el último día de mi vida. Es un teatro. ¿Qué pena impondrá el juez? A continuación, lo analizamos aquí, en Puente al Día. Ya estamos de vuelta en directo aquí en Televisión Canaria en Puente al Día. Ya saben que estamos muy pendientes del paso de la borrasca Oscar por el archipiélago. Una borrasca de gran impacto y atípica para las fechas a las que estamos. Recuerden que estamos en pleno mes de junio. Alerta activada por el gobierno de Canarias a partir de las 8 de la mañana por lluvias en la provincia occidental y también en la isla de Gran Canaria. Adrián Cordero, actualizamos datos y vemos imágenes también. Situación, desde luego, excepcional, como bien decías, Pedro, la que tenemos hoy en Canarias, con esa borrasca que es, como decimos, completamente atípica para el mes de junio. Y vemos imágenes de lo que nos está dejando en la última hora, en las últimas horas. Ya lo saben, la isla más afectada está siendo la isla de La Palma. Por allí han caído ya esta mañana 37 litros por metro cuadrado. Sí que es cierto que hay que decir que en estos momentos esa tormenta, esa parte más activa de la tormenta, ya ha rebasado la isla de La Palma. Pero es que en puntos, por ejemplo, cercanos al Roque de los Muchachos, ya se acumulan hasta 92 litros por metro cuadrado entre lo que cayó ayer y lo que cayó hoy. Sí, estamos a 7 de junio. Sí, tenemos cantidades de precipitación cercanas a los 100 litros por metro cuadrado en Canarias. Es excepcional, habrá que analizarlo de momento pendientes de la situación porque esa tormenta va avanzando hacia el este. Y quiero que vean también el impacto del viento porque esta situación no está afectando solo a la provincia occidental, sino también a la oriental. Concretamente, imágenes de Gran Canaria en Telde con ese cartel desplomado debido a las rachas de viento. Han llegado a superar los 70 kilómetros por hora hasta 95 kilómetros por hora en puntos de las cumbres del Parque Nacional del Teide. 95 kilómetros por hora también en la isla de La Palma. Una situación, la de viento, que habrá concluido al final del día tan solo en Tenerife. Tendremos activados esos avisos hasta última hora en el resto esta tarde ya también. Pedro, Wendy, menos viento que el que hemos tenido en las últimas horas. Bueno, le invitamos a los espectadores a que se dejen acompañar por nosotros. Tenemos equipos y ojos fuera en todos los puntos del archipiélago para contarles lo que va aconteciendo. Les iremos informando de las alertas, de los avisos. Vamos a contarles el minuto a minuto de cómo avanza esta borrasca, Oscar. Vamos a estar en directo, como bien decía, en la isla de Tenerife. Vamos a estar en la isla de Gran Canaria, en la isla de La Palma. Y también vamos a estar muy pendientes en el hierro y en la gomera, porque los pescadores tampoco han podido salir a faenar. De momento vamos a empezar por la isla bonita, la isla de La Palma. Comentabas, Adrián Cordero, que ya incluso en el Roque de los Muchachos se habían registrado hasta 92 litros por metro cuadrado. Hemos ido actualizando estos datos. Nos vamos hasta allí con nuestra compañera Naomi Vera para conocer la última hora. Adelante, Naomi. Aquí en los llanos de Aridane continúa lloviendo a esta hora de la tarde, aunque eso sí lo hace de una manera mucho más débil a comparación como la hacía a primera hora de la mañana, donde de nuevo se registraban esas lluvias intensas y localmente fuertes en algunos puntos de la isla de La Palma. Por ejemplo, en el Roque de los Muchachos se registraban, han caído ya 18,6 litros por metro cuadrado, que sumado a lo de ayer da un total de 91 litros por metro cuadrado durante toda la borrasca Oscar en El Paso. Por ejemplo, caían también más de 30 litros por metro cuadrado, que sumado a lo de ayer ya superan los 70 litros por metro cuadrado. Pero sin duda, la protagonista de esta hora está siendo esta niebla. Fíjense, una niebla bastante densa que prácticamente está cubriendo todo el Valle de Aridane. Gracias, Naomi. Servicio público hasta ahora en Televisión Canaria. Hay que decir que en una hora se desactivará ese aviso de nivel naranja de la AMED. Por lo tanto, podemos afirmar que hasta ahora en la isla de La Palma lo peor ha pasado. La tormenta ha llegado a primera hora de la mañana. Como estaba previsto, empezaba a llover en torno a las 8. A esta hora, insistimos, los mayores efectos de la borrasca Oscar ya han abandonado la isla de La Palma. Pero avanzan, atención, a otros puntos del archipiélago. Pedro. Vámonos hasta la isla de Tenerife. Allí, María Muñoz, lo importante es que se ha quedado en el mar, pero también se notan ya los efectos de esa temporal. Cuéntanos. Sí, efectivamente, se nota ni mucho. Expectación máxima sobre este temporal, esta borrasca Oscar, que ya se ha adentrado en la isla de Tenerife. Lo hacía por la zona oeste. De hecho, en este punto de la isla de Tenerife ya hay algunas zonas del oeste que ya han alcanzado, incluso superado, los 20 litros por metro cuadrado. A lo largo del día se van a poder registrar 30 litros por metro cuadrado con fuertes rachas de viento que van desde los 70 kilómetros hora hasta los 90 kilómetros hora. Esto sí, en vertientes más altas. Y con respecto a las descargas eléctricas, tampoco la isla de Tenerife se va a salvar de ver y oír, sobre todo, algunos rayos y truenos. Esta es la situación en la isla de Tenerife. Como ven, en este punto, en la laguna, la lluvia ya ha comenzado a caer con un poquito de intensidad. Esta mañana no lo hacía. Y también visible la niebla que ya ha tomado protagonismo en esta zona de la isla de Tenerife. Muchas gracias, María Muñoz. Desde luego sí que se veían algunos rayos y algunas tormentas esta pasada mañana, sobre todo, al norte de la isla de Tenerife. Pero efectivamente no llegaban a impactar contra el territorio. Lo comentábamos ayer. Era una situación con una alta incertidumbre. Y podemos decir hasta ahora que el titular es que lo peor, lo peor se ha quedado en el mar. Lo peor nos ha esquivado. Son tormentas de un escaso rango y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que nuestro territorio es tan pequeño proporcionalmente a lo que es el Atlántico, que al final puede suceder esto, que la parte más intensa de una tormenta no descargue sobre tierra. Es una buena noticia porque las tormentas están siendo muy fuertes las que están pasando hoy en el entorno del archipiélago canario. Quiero que vean a continuación la imagen del satélite, la animación del satélite de las últimas horas. Ahí le están viendo ese núcleo más activo que vemos, ese punto blanquecino, es la tormenta más activa. Vemos dos zonas. Por un lado, un poquito al norte de Canarias y, por otro lado, lo que llega desde el sur. Pues bien, si se fijan en esa trayectoria verán cómo prácticamente el núcleo duro de la tormenta ha pasado, insistimos, sobre el mar, entre la isla de La Palma, el Hierro y la Gomera y desplazándose por el norte de Tenerife. Nos ha afectado, sí, pero sí que es cierto también que la situación podría haber sido peor. Wendy, aún así, continuamos con avisos porque hay que tener en cuenta que la parte inferior de la imagen, lo que se acerca a Gran Canaria, todavía, todavía estamos esperando por ella. Sí, es que parece ser que la Gran Canaria será la última isla en verse afectada por esta borrasca. Se espera lo peor de cara a las próximas horas. De hecho, la alerta del gobierno de Canarias también está activada en esta isla. Y hasta ahí nos vamos para conocer cuál es la situación a esta hora porque se prevé que lo peor llegue en el extremo sur, justo también donde te encuentras, en Mogán. Adelante, Isaías Santana. Sí, aquí nos encontramos y la verdad es que nada más llegar nuestro compañero Alexis y yo, veíamos que empezaba a llover. Ahora mismo estamos en la misma playa que se encuentra aquí en el puerto de Mogán. Pero también recordar lo que ha ocurrido ante el de ayer, hubo algunos desperfectos ramas de árboles que caían, por ejemplo, en la plaza de San Juan o incluso el letrero de un supermercado que lleva ahí toda la vida, pues se doblaba prácticamente por una de esas rachas de viento. Que eso que tuvieron que intervenir los propios bomberos para poder ponerla en el suelo y que no hubiese ninguna peligrosidad y que no cayera donde pasan los transeúntes. Me gustaría enseñarles esta playa, esta playa que tiene una imagen, la verdad es que nada normal, es muy inusual. Por ejemplo, estas camas que son utilizadas siempre por los extranjeros, como pueden comprobar, está completamente llena de agua. De hecho, esto está vacío, no hay nadie. Hemos visto algunos extranjeros que estaban ataviados con su vestimenta típica de playa, con su bermuda, pero también con su paraguas. Pero también hablamos con uno de los chicos que son los que llevan las recreaciones, los barcos recreativos, estas embarcaciones recreativas. Y nos decía, pues nada, que se han achicado normalmente. Los extranjeros están a esta hora llenos de barcos, los llenan, pero ahora han querido quedarse en sus apartamentos, en sus hoteles, por esta lluvia y por este viento. Lluvia y viento que puede seguir durante la jornada de hoy, sobre todo en las próximas horas. Que seguirán, Isaías, muchas gracias. Ahí esperamos nuevas conexiones contigo, porque la previsión en esta parte del archipiélago es que lo más intenso de este temporal llegue en torno a la 1. Y hay que recordar que el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología está activo hasta las 3 en Gran Canaria. Por lo tanto, punto de atención ese sur de Gran Canaria, donde se encuentra nuestro compañero Isaías Santana. Seguiremos muy pendientes de la situación ahí en la isla de Gran Canaria, pero vamos a seguir recorriendo el archipiélago. Vámonos hasta la isla de La Gomera para conocer la situación hasta ahora. Por eso vamos a saludar a José Andrés Medina, que es editor de Gomeraactualidad.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos a los televidentes de Televisión Canaria. Hoy toca hablar del tiempo, indudablemente. Se habla de tormenta, pero tenemos que decir que particularmente aquí en la isla colombina la hemos vivido, o lo estamos viviendo de otra manera, de una manera más apacible, más tranquila. Evidentemente, no hemos padecido fuertes vientos, apenas escasos, inapreciables, pero sí en lo que es la zona noroeste, sí es verdad que las lluvias han sido bastante intensas en la jornada de hoy. En el día de ayer no lo eran tanto. En el día de ayer una ligera llovizna se daba en prácticamente toda la isla, pero hoy sí es verdad que esta zona, como he dicho, es la que se ha beneficiado de esta lluvia, que aunque viene en un mes un tanto atípico, nunca es tarde y más para recibir esta bendición del cielo. Dicho lo cual, a esta hora de la mañana, aún en el municipio de Hermigua, la lluvia es ligera. Si bien hace unas horas la lluvia era un poco más intensa, pero afortunadamente, como digo, una jornada tranquila. Hablábamos de que esa agua, por supuesto, es bien recibida. Te encuentras en el municipio de Hermigua. No sé si cabe destacar alguna incidencia de estas jornadas tan lluviosas. Sabemos de que precisamente la carretera que da acceso a Hermigua, más a la cumbre, suele haber desprendimiento. No sé si cabe destacar alguna incidencia. No, afortunadamente tenemos que decir que a esta hora, pues prácticamente desde el cabildo insular de La Gomera, que ponía en marcha el operativo de emergencias en el día de ayer, también hay que decir que el cabildo insular de La Gomera cuenta con un operativo de carreteras que funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año. Y por tanto, ese operativo está puntualmente en las carreteras de la isla para si sucede un pequeño desprendimiento, que es lo que puede suceder en estas ocasiones. Afortunadamente, a esta hora podemos decir que en ese aspecto no hay daños que lamentar ni sucesos extraordinarios que aclarar. Simplemente, pues una jornada de lluvia normal, apacible y tranquila y además bien recibida en esta tierra tan necesitada de la lluvia del cielo. José Andrés, sobre eso te iba a preguntar, precisamente sobre que podemos hablar de una buena noticia, ¿no? Me imagino que sería muy bien recibida esta lluvia por agricultores de la isla, porque lo cierto es que la ausencia de lluvias ha sido notable en los últimos meses. Sí, sí, de hecho, bueno, de hecho se han puesto en marcha, se están poniendo en marcha incluso desaladoras en previsión a posibles restricciones de cara a este verano. Esto no viene a mitigar, como digo, esa necesidad de líquido alimento, pero evidentemente viene a aliviar y a paliar un poco esa extrema sequía que hemos padecido también nosotros aquí en la isla colombina. Pues José Andrés Medina, editor de GomeraActualidad.com, muchísimas gracias por habernos descrito cuál es la situación hasta ahora en la isla de la Gomera. Un saludo. Muchísimas gracias por este gran trabajo de conexión de todas las islas a esta hora de la mañana. Por supuesto. Saludos, gracias. Saludos, adiós. Vocación de servicio público aquí en Radio Televisión Canaria, como siempre. 12 y 23, vamos a abrir ya nuestras ventanas afortunadas. Lo cierto es que los cielos de Canarias se han cubierto de nubes en estas últimas horas y de esas nubes lenticulares que nos encantan aquí, por supuesto. Mira, es que de verdad... Se te ilumina la cara. Se me ha iluminado, ¿no? Es que yo me dicen a veces que me pongo un poco serio de más cuando hay estas situaciones, pero creo que lo requieren, pero hay lo que ha pasado en nuestros cielos en las últimas horas. No ha pasado desapercibido a absolutamente nadie. Ha sido un espectáculo, ha sido un regalo. Hoy, más que nunca, nuestras ventanas afortunadas son una pasada. Vean. Estos días hemos asistido desde nuestras ventanas afortunadas a un espectáculo en el cielo que ya no se recordaba. Y que poco pasa. Un desfile de nubes lenticulares que crecían empujadas por el fuerte viento que arrastra la borrasca Oscar y que, al chocar con las montañas, produce formas caprichosas en las capas medias de la atmósfera. Como si de una invasión ovni se tratara, estas nubes parecen venir de otra galaxia, aunque en realidad son muy terrícolas. La humedad, también necesaria para que se formen, igualmente nos ha acompañado estos días. La orografía hace el resto. Y ese aire empapado, al chocar con nuestro imponente picoteire, genera a Sotavento esas nubes que no han dejado a nadie indiferente. El espectáculo gana esplendor al atardecer, cuando ese último rayo de sol que agoniza sobre el horizonte ilumina desde abajo la extraña formación, resaltando su multitud de matices y generando una visión única. ¿Qué tal, Adrián Cordero? De momento no hay rastro de lluvia, pero mira qué bonito el cielo con esos tonos rojizos que vemos la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con este cielo espectacular. Un saludo y buen día desde la ventana. Afortunados somos de que nos lo cuenten. Afortunadas son nuestras ventanas siempre, y estos días más que nunca, cuando una borrasca de poniente le ha robado una semana al verano y nos ha pintado una sonrisa de oreja a oreja, viendo nuestros cielos sonrojados como si nos dijeran con esto sí que no habían contado. Eso, querido cielo nuestro, por descontado. De verdad que casi de emoción, estas ventanas afortunadas han sido muchísimas las fotos. Pido perdón incluso porque alguna no ha entrado de la cantidad que nos han enviado, pero bueno, impresionante. Gracias, como siempre, nos alegramos un montón, por supuesto, de que hayan disfrutado de ese espectáculo que tiene las horas contadas, porque esta próxima noche ya no lo vamos a tener tanto, porque claro, decíamos que uno de los protagonistas, de los responsables de ese tipo de nubosidad es el viento. Y claro, como el viento se nos va yendo, y también la humedad, pues esto irá perdiendo algo de fuerza, pero lo hemos disfrutado y desde luego, ventanas afortunadas para la historia, creo yo, las que hemos tenido hoy aquí en Ponte al Día. Sin duda. Sin duda, lo hemos disfrutado y también ese énfasis y esa pasión también que le pone nuestro compañero Daniel Suárez, que le pone ya la guinda, el pastel de todas nuestras ventanas y que lo hace tan maravillosamente, por supuesto, siempre afortunada. Y ustedes también nos pueden enviar sus ventanas afortunadas desde cualquier punto de Canarias. Lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp, que está disponible 24 horas para todos ustedes, 683-636-182. Y si no, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que también están activas en todo momento. Siempre estamos ahí y también están muy activas estos días. Las redes sociales también están teniendo mucho movimiento, tanto en Twitter como en Instagram. Es la cuenta en ambos casos. Ahí, por supuesto, nubes lenticulares, las que quieran, rinconcitos, que dentro de poco ya se acaba la semana y queremos ver planes para el fin de semana. Y, por supuesto, también los coletazos que nos está dejando este temporal. Si quieren, a lo largo de la mañana, nos pueden enviar ahí lo que ustedes hayan grabado y nosotros lo emitiremos encantados. Y no se nos preocupen que le vamos a dar minuciosamente todos los detalles de la previsión y de cómo va avanzando esta borrasca. Pero antes, con o sin borrasca, siempre abrimos nuestra ventana al sector primario. Y hoy vamos a conocer el cultivo de la guanábana. Y cierto es, Adrián Cordero, que tiene muchas propiedades, muchas virtudes esta fruta tropical. Pero muchísimas, pero muchísimas. Las vamos a descubrir hoy aquí en Ponte al Día. Muchísimas virtudes nutricionales desde un punto de vista de la salud. Es un cultivo que es bastante incipiente en Canarias, pero lo cierto es que en Gran Canaria se está empezando a cultivar y con bastante éxito. Tiene dos producciones al año, tarda seis meses aproximadamente en producirse esa fruta. Y hasta allí se ha ido nuestra compañera Arguiñe Águila, hasta Tassarte, que tiene más detalles. Adelante, compañera. Hasta Playa de Tassarte nos hemos venido para conocer el cultivo de la guanábana. Y para eso estamos con José Alberto Bumpierrez, que es de Finca Cultivares. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Cuéntame, ¿qué es la guanábana? Pues la guanábana es esta fruta, es una fruta muy tropical que se produce solamente donde hace mucho calor. Este es un tamaño normal cuando está bien polinizada y esto es sin polinizar, que es lo que no se debe vender o lo que no se debe probar. Si quieres, vamos y vemos cómo son las flores y cómo se poliniza un poquito por afuera, porque tampoco se puede ahora estar polinizando, que ya hace mucho calor. Me vas a enseñar esto, pero a mí me sorprende el tamaño que tiene la guanábana. Yo pensaba que eran más pequeñas, ¿eh? No, no, no. El tamaño es normal. Este tamaño de la guanábana tiene que tener un kilo y medio, dos kilos mínimo, para que tenga muy buen sabor. Si no, no lo tiene. Se quedan como si fuese calabaza verde, que no tiene sabor. Si quieres, después se puede probar o no, pero no sé si nota tiempo. Yo creo que vamos a hacer por probarlo. Oye, José Alberto, pues vamos a venir por aquí nosotros, que yo quiero saber efectivamente cómo se cultiva esto, ¿no? Si es fácil, si es difícil, ¿cómo es esa polinización? Bueno, la polinización es manual, quieras o no quieras. Tiene que ser una polinización manual, porque la frutita, la flor, mira, desde pequeñita, desde que arranca, fíjate cómo es de pequeña, y luego va siendo un poco más grande, y aquí está un poquito mayor, y ya esta está para polinizar. Ya esta flor está para polinizar. Yo quiero que me lo enseñes. A ver, me voy a poner yo contigo por aquí para que lo pueda enseñar bien mi compañero. Para polinizarla no hay que arrancarla, pero sí hay que abrirla. Esto tiene la parte femenina y masculina adentro, con lo que está por fuera es el polen, que tienes que cogerlo de otra planta, o de otra flor, y con una brocha untar ahí en el centro, que es la parte femenina, y luego cerrarla. Y ya ella, cuando ya esté polinizada, ella sola bota esto. Ella sola lo tira y se queda así. Se queda así. Y de ahí ya no sale el fruto, claro. Y ya de aquí no sale el fruto, que es el que viste antes. Que es el que viste antes. Que es este, que está mal polinizado, pero que allí lo viste bien polinizado, que es lo que coge los dos kilos, un kilo y medio, dos kilos, dos kilos y medio. Nosotros hemos cogido aquí algunas frutas de hasta cinco kilos. ¿Cinco kilos? Y eso también está bueno. Sí, sí, claro, claro. Tiene el sabor que es. Pero claro, a ver, por ejemplo, tú me dices, vamos a enseñarlo por aquí, tú me dices, unas están bien polinizadas, otras veces, aunque tú las polinices, pueden salir deformes, entiendo, claro. No, 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 las que están bien polinizadas no salen deformes. A esto, cuando está aquí sin polinizar, es porque aquí cada agujo de esta es una semilla. Donde no está polinizado, está cerrado, no hay semilla. Y donde está bien polinizado, está ya más ancho. Aquí habrá semilla, pero aquí no hay. Por lo tanto, esto no está bien polinizado. Tiene que tener semilla todo, todo parejo. Y la fruta tiene que ser pareja o boide, tipo o boide. Vamos, que hay que estar muy pendientes de este árbol para que se pueda polinizar bien y salgan bien. Cuando empiezan las flores a abrir, tenemos que polinizar todos los días. Todos los días, todos los días hay que polinizar, porque la que no polinice no sirve. No sirve. Pues Alberto, me voy a quedar yo aquí contigo porque luego les quiero hablar de las propiedades también de la guanábana. ¿Cómo es por dentro? Que yo también tengo curiosidad. Gracias, Arguiño. Pues enseguida vamos a conocer todas esas propiedades que tiene la guanábana, una fruta tropical que también se cultiva aquí en Canarias. Vamos a ir con la previsión enseguida, pero antes, Adrián, el paso de esta borrasca Oscar nos está dejando imágenes importantes. Sí, vamos a hacer un resumen a esta hora por retomar la cuestión del tiempo de las imágenes más impactantes que nos está dejando esta borrasca Oscar en Canarias. Una borrasca que, recuerden, no tiene precedentes en un mes de junio. Nunca antes se había nombrado una borrasca en nuestra latitud a estas alturas del año. Vean. Con fuertes rayas de viento y lluvias intensas, llegaba ayer la borrasca Oscar al archipiélago. Una borrasca histórica en el mes de junio en Canarias. Un fenómeno meteorológico que afectó en mayor medida la parte occidental del archipiélago, siendo Tenerife y La Palma las islas más afectadas. Nosotros nos quedamos en el centro de las nieves, en Santa Cruz de La Palma, y en principio allí por la mañana hubo muchísima lluvia y ha sido mucho viento, había niebla. En el Teide, en Tenerife, se registraron rayas de viento de más de 90 kilómetros por hora mientras llovía de manera incesante. Y así corría el agua en la jornada ayer en el barranco de las Angustias, en la Isla Bonita. Así llegaba el agua que descargaba Oscar a la línea de costa, desembocando en el mar. Una escena que sorprendía a los propios palmeros. Y esto es algo alucinante. Yo en la vida había visto correr el barranco como está corriendo. Pero la borrasca no hacía acto de presencia solo en La Palma y Tenerife. El viento y la lluvia también eran protagonistas en la jornada de ayer en La Gomera. Oscar continúa hoy su paso por el archipiélago y durante la noche y primeras horas de este miércoles ha originado algunos cortes de suministros y desprendimientos, propiciando imágenes como esta en Gran Canaria. Son las consecuencias de una borrasca que hace que el gobierno de Canarias mantenga la alerta por fuertes lluvias y vientos en la vertiente occidental del archipiélago y en Gran Canaria. Pero tranquilos, porque todo apunta a que Oscar tiene sus horas contadas en Canarias. A pesar de que lo peor no ha tocado el archipiélago, bueno, nos ha dejado bastantes imágenes llamativas. Ahora sí, titulares de previsión, Adrián Cordero. Lo veíamos en esa información. Realmente tiene las horas contadas esta borrasca. Lo bueno que tiene es que el día de ayer sí que fue una lluvia más persistente, pero el paso en el día de hoy va a ser muy rápido y, por lo tanto, al final del día ya no tendremos avisos activados en Canarias. Así que pendientes de lo que queda todavía en las próximas horas, pero también con ese titular que va a ser una borrasca de paso muy rápido. ¿Cuándo se desactivarán los avisos meteorológicos? Los tres que tenemos hoy. En cuanto al viento, entre las 7.59 de la tarde y las 11.59, ¿vale? En la parte más occidental del archipiélago es donde se desactivará antes, pero aguantará un poquito más en Tenerife. En cuanto al aviso por lluvias, se desactiva en torno a la 1.59 en el extremo occidental del archipiélago y a las 15.59 en Gran Canaria. Por lo tanto, por la tarde ya no tendremos ese aviso de nivel naranja por lluvias a partir de las 4. Y en cuanto al aviso por tormentas, se desactiva también entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Es decir, tarde mucho más tranquila, precaución a lo que pase durante esta primera mitad del día y pendiente sobre todo, Pedro Wendy, de lo que pase en las próximas horas en Gran Canaria, que es donde todavía la parte más activa de esta tormenta no ha llegado. Enseguida, Adrián, desarrollamos los titulares con el paso de la borrasca, Oscar, por el archipiélago. Gracias. Mientras tanto, nosotros... Oye, pues vamos a poner ya los calderos al fuego. ¿Qué te parece? Hoy mejor que nunca para coger calorcito y alimentarse uno bien. Exacto. Para no pasar frío. Bueno, hoy vamos a abrir las cocinas de la residencia Clese Vitam, en la laguna, en la isla de Tenerife. Vamos a cocinar una maravillosa, y lo están viendo, ensaladilla rusa con Eutinia Pachico, que es una de las residentes de este centro sociosanitario. Con ella está María Muñoz. Adelante. Así es, muy buenos días. Estamos en Clese Vitam, en la laguna Santa Cruz de Tenerife, en esta residencia de Vía Ronda. Y vamos a conocer, bueno, aparte de sus instalaciones y a sus protagonistas, vamos a preparar, pues ya lo hemos dicho, una receta. Pero estoy antes con Vicente López, él es el jefe de cocina de la residencia, y te quería preguntar, Vicente, ¿qué tipo de comida se come aquí? Bueno, aquí principalmente el menú es canario. Comida casera, para que ellos se sientan como en su casa. Esa es la comida que preparamos aquí. Pues aquí te vamos a tener bien cerquita, no te nos vayas, para que todo salga a la perfección. Y ahora sí que les voy a presentar a la protagonista de hoy, ella es Eutinia Pacheco. Hola Eutinia. Hola, buenos días. Oye, qué alegría conocerte. Ya tenemos aquí toda esta disposición preparada, porque ¿qué vamos a cocinar hoy? No se la diga rusa. Pero bueno, qué rico. Y además tú has cocinado toda tu vida. ¿Dónde vivías antes? Yo vivía aquí en Tenerife, después me hacía trabajar a Barcelona, con los balses, con los balses. Y fui trabajando con ellos en su casa, como cocinera, y aprendí muchas cosas ahí. Y después tuve un accidente y me tuve que venir para acá. Bueno, y todas esas lecciones culinarias que aprendiste en Barcelona, las vamos a trasladar hoy, para cocinar una rica ensaladilla. ¿Con qué empezamos? ¿Qué te pasó? ¿La papa? La papa. Antes de empezar, que se me olvidaba los ingredientes, vamos a repasarlos. Eutinia, tenemos la papa, evidentemente. Huevo duro, tenemos por aquí. Atún. Cebolla. Olivas negras. Pepinillo. Pepinillo. Pepinillo verde. Olivas. Aceitunas normales. Pimientito rojo. Y por supuesto la mayonesa. Y luego me han dicho que el toque especial se lo das tú con el limón. Sí. Bueno, pues lo dejamos para el final. Venga, vamos a empezar ya. Te voy a pasar la papa, Eutinia. Vamos, sí. O mira, vamos a dejarla aquí y tú vas a ir cargándola, ¿vale? Venga. Entonces tú me decías, mientras vamos echando la papa, me decías que tú trabajabas con muchísima gente en Barcelona. ¿Qué tipo de platos cocinabas en aquel entonces? O sea, panes, paellas, tortillas. ¿Y ensaladillas también? Saladillas, chul. De todo. Y ahora eres residente en esta residencia de La Laguna. ¿Qué tal estás aquí? Llevo casi dos meses aquí porque me caí, tuve una lesión y estoy aquí recuperándome y me ofrecí hacerle algo y yo estoy muy contenta de estar aquí. Claro. Es que además es una residencia que no le falta detalle, incluso también los residentes pueden tener un poquito de autonomía para cocinarse algún cafecito. Te voy a pasar ya la mayonesa, ¿te parece? Venga, porque además aquí tenemos unas cantidades. Aquí tenemos la mayonesa. Ahí va. ¿Y qué te tengo que pasar después? ¿Las aceitunas, por ejemplo? Venga, con un poquito, un poquito de cada cosa. Pues lo que les comentaba, que evidentemente aquí hay servicios de comida, de cena y de desayuno, pero los residentes tienen autonomía para cocinarse alguna cosita, pues como un café, hacerse un café, en fin, etc. ¿Usted está contenta, desde luego? Yo sí, estoy contenta, esperando de que me den un tratamiento para la artrosis y eso, para las cosas. ¿Por qué estás malita de la artrosis? Sí. Mucho frío cogí yo en Suiza. Claro, porque también estuviste en Suiza viviendo. ¿Cuántos años, Autíme, te acuerdas? Estuve seguro 15, 20 años. Sí. Entre una cosa y otra. ¿Aprendiste también recetas de ese país? Sí, la prendí para la papa aserrayada. Se llama... Y muchos platos más, estoy segura. Vamos a continuar con este pimientito rojo tan rico que nos ha preparado Vicente ya cortadito para que no tengamos que perder tiempo en esto tan tedioso que es cortar. A ver, ¿qué quieres poner? La cucharita. Vale. La pimientos. El pimiento rojo. Vamos a continuar, si te parece, con el pepinillo, que a mí me encanta. ¿Cuál es el ingrediente que no puede faltar en una ensaladilla rusa, Autínea? Te digas tú, una ensaladilla, no es la ensaladilla rusa sin este ingrediente, ¿cuál? La oliva, la oliva, la... ¿Las aceitunas? Las aceitunas, porque se puede hacer una ensaladilla rusa con pescado. Se puede pasar con muchas cosas, pero... Vamos ahora con el pimiento verde. La aceituna. Vamos a tener que darnos un poquitín de prisa, Eutimia, porque ya sabes que esto es televisión y aquí hay que ser rápidos, rápidos, venga. Rápidos, rápidos, venga. Te paso las aceitunas negras. También vamos a ponerle un poquito de cebolla. Claro, que también tenemos unos comensales. Estoy esperando aquí, deseosos de probar tu rica ensaladilla. Ponla por ahí, Eutimia. Venga, y el atún. Vamos a ponerle el atún. Y a mí me gusta, a mí una ensaladilla rusa. Ahora que se supone que se inicia el verano, aunque todavía tenemos un poco de mal tiempo, pero bueno. Eso sí, y para acompañar. ¿Cómo quieres los huevos? Una ensaladilla rusa. Y queda genial. En la Minitas. En la Minitas nos dice. Claro. A ver, es que aquí nos ha salido una rival, Vicente. Totalmente, además, y además tiene experiencia y un manejo increíble. La verdad que sí. Bueno, pues esto ya está tomando forma. Y muchos consejos. ¿Ah, sí? Y yo los escucho, por supuesto. A ver, ¿qué consejos te ha podido dar, Eutimia? Que digas tú. Mira. Bueno, pues el tema de yo no conocía la ensaladilla rusa con la aceituna negra. El pimiento, en vez de ser rojo, es de piquillo. Eso es muy importante. Y el limón, que también me decías. El limón. El limón lo va a usar, no sé si para decorar. Y bueno. Ahora veremos a ver para qué necesita el limón. ¿Cómo van esos huevos? ¿Podemos meterlo ya? Sí, ya puede. Pues vamos a ir poniendo los huevos. No, para decorarlo. Para decorar. Aquí te paso los huevos, Eutimia. Y vamos ahora ya, sí, a coger el limón. ¿Cómo quieres que lo cortemos? No, es para decorarlo. Ah, pero le cortamos una rodajita. En rodajitas el limón. Vicente, si me pudieses a echar un cable, porque con el micro, pues ya saben ustedes que es un poco complicado. Yo estoy segura que en el plato estarán diciendo, pero bueno, hoy María no está cocinando nada, no está haciendo nada. Pues oigan, es que hoy es un poco difícil. Yo estoy dejando a la experta, a la maestra, el protagonismo entero, ¿eh? ¿Cómo no? Que se lo merece. En rodajitas. En rodajitas, sí. Simplemente para decorar. Y yo voy a retirar esto de aquí. Vamos a coger el molde para poner nuestra rica ensaladilla aquí. Venga. Aquí tienes el molde, Eutimia. Oye, qué rico. Qué rico. Su plato favorito, el que usted disfrute comiendo, ¿cuál? A su hijo le gusta mucho la ensaladilla rusa. ¿A su hijo? A mí siempre me gusta hacerla yo. Mira que bien emplatado y todo, ¿eh? Con su molde, todo. Su tapita de ensaladilla rusa, claro que sí. La ensaladilla siempre la que usted cocina, en casa. Cuando va a restaurante, ¿suele pedirla? Me digo sí, yo no. Usted no, porque no se fía. No, no, si no lo hago yo, no. Claro, aquí somos de paladar exquisito, ¿eh? Por lo que veo. Pues así está perfecto, Eutimia. ¿Te parece si quitamos el molde? El molde y bueno, otro. Venga, vamos a quitar el molde ya. Y vamos a ponerle la rodajita de limón. Porque ahora, Eutimia, así. No, a ver. Cuchillo. El cuchillo, ¿por qué le pasa limón? A ver. Más pequeñito, ¿no? Lo quieres. Aquí está el cuchillo. El limoncito tiene que ser más pequeñito, claro, acorde con el plato. Para tenerlo bien presente en casa. Ah, claro. ¿Vamos a tomar nota de esto? Por supuesto. Viene, Vicente. Y así ella también, pues. Oye, Eutimia, así está perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos preparado esta rica ensaladilla rusa. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, hoy les dejamos disfrutando. Gracias a Eutimia y a todos los residentes de este centro sociosanitario que les evitan, que sabemos y tenemos constancia de que nos ven mucho. A todos un beso y un abrazo. Bueno, que hemos disfrutado nosotros de esta receta de hoy y de una ensaladilla rusa que hemos preparado. Bueno, nos vamos a ir a un potaje de acelgas aquí hoy apostando por lo nuestro y lo vamos a preparar de la mano de un taller que impulsa precisamente la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste. Hasta allí se ha ido con los usuarios de este taller. Cristina González, adelante. Sí, hoy asistimos a este taller de cocina canaria de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste y ahora mismo estamos con Pedro Ortega. Hola, Pedro. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer un potaje de acelgas con verduras. ¿Qué les enseñas tú a los usuarios? Yo lo que les enseño es cómo se hace el potaje. Les doy su receta, les doy la receta, ellos la miran, es muy facilita y paso a paso como lo que tienen que hacer para ir haciendo el potaje. Desde coger el cardero, echar el aceite, cebolla, zanahoria, todo para que lo vayan haciendo. ¿Qué ha hecho que te dediques exclusivamente a impartir cocina canaria? Siempre me ha gustado la cocina, de toda la vida. Desde pequeño siempre me ha gustado cocinar. De hecho, cuando tuve la oportunidad me hice el curso de ayudante de cocina y a partir de ahí la universidad me dio la oportunidad de poder hacer aquí comida canaria. Y desde entonces estoy haciendo, llevo muchos años haciéndolo. La gente pues le gusta porque viene, aprende y hacemos toda clase de comida, ¿me entiendes? Canaria. Pues Pedro, vamos a ver cómo es esa acogida porque tenemos preparados los ingredientes, pero también son muy importantes los usuarios que vienen hasta aquí. Bienvenida. ¿Usted a cuántos talleres ha asistido ya? A todos, a todos. Curso tras curso, repetido porque me encanta estar aquí. La comida excelente de Pedro y las ideas de Pedro. Que me ha comentado también que usted antes no cocinaba y ahora que se ha jubilado tiene toda la oportunidad del mundo para venir a aprender. ¿Qué tipo de platos ha hecho aquí? Pedro, según la época, en Semana Santa hizo el zancucho, una Navidad hizo un cabello de ángel que estuvimos aquí hasta las 3 de la tarde, el pobre sudaba con el cabello de ángel. Eso fue famoso y además, y después los compañeros, la gente, hay ideas, compartimos. Gracias, bienvenida a Tiempo de Calidad, los que se suman también los principiantes. Manuel, la primera vez en este taller y ya tú has empezado abriendo boca con el chorizo. Porque hay choricitos de terror, sí, sí, sí. ¿Ustedes prueban? ¿Luego degustan el potaje de acelgas? Creo que sí, yo tengo idea que sí. Por lo menos eso es lo que me han comentado porque como es mi primera vez, pues aquí estoy un poco conociendo a la gente. Conozco a mi mujer, conozco a mis cuñados, que son los que me han dicho de lo bonito e interesante que es el taller. Y luego la referencia de Pedro, que lo conozco hace un montón de años. Eso es lo que me ha hecho a mí apuntarme a mi primer taller de cocina. Espero que no sea el último. Manuel, ahora no hay excusas. Ahora no hay excusas, ahora a cocinar. A cocinar y además que lo sepan ustedes en casa que también pueden apuntarse a partir de los 16 años. Así que aquí nos vamos a quedar preparando este potajito de acelgas. Luego lo vamos a degustar y todo de la mano de Pedro Ortega, nuestro cocinero de hoy. Gracias, Cristina. Oye, pues mira, vamos a tener que apuntarnos a un taller de estos para aprender a cocinar, ¿no? Yo creo que sí. Ya lo tenemos decidido. Donde sí que nos vamos a ir directamente es hasta la redacción de Canarias Radio para conocer en qué contenidos están trabajando. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Pedro. Hola, Wendy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Trabajando sobre el tiempo, viendo las consecuencias de Oscar, de su paso por Canarias y también de un informe de la MED que ha dicho que esta primera que se acaba de concluir ha sido la más seca desde que hay registros. De esto también vamos a hablar esta tarde. De otra cuestión, nos iremos hasta Suecia porque allí en Suecia van a quitar las pantallas de clase. Vuelven a los libros de texto. Esta es otra cuestión que vamos a abordar en este miércoles junto al humor de Fran Baraja. Y en cuanto a la pregunta de hoy del consultómetro, tiene que ver con el desayuno. ¿Es usted desayunar muy temprano o prefiere desayunar a media mañana? Esta es la cuestión que hoy planteamos y el resto de los contenidos que podrán escuchar, Pedro y Wendy, a partir de las 3 y hasta las 6, como cada tarde. Y ahí estaremos escuchándoles. Yo soy de las que tengo que desayunar ya bien entrada la mañana. Yo también, pero el café a primera hora que no me lo quite nadie. Para aceptar y contarles. Gracias, Eugenio. Hasta mañana, adiós. Hasta mañana. Ay, qué gusto nos da siempre esta ventanita con los compañeros de la radio. Vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta, ¿cómo avanza la borrasca? Oscar, ¿cómo está afectando? Todos los datos actualizados aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. La histórica borrasca Oscar golpea a nuestro archipiélago. Algo insólito para el mes de junio. Toda la provincia occidental y Gran Canaria están en alerta por lluvia y viento. En algunos puntos de La Palma se han acumulado los 100 litros por metro cuadrado, con rachas de viento que rozan los 100 kilómetros por hora. ¿Hasta cuándo tendremos este tiempo? A continuación, les damos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. El jurado popular declara culpable de homicidio a Raúl Díaz en el caso de Romina Celeste. Tras su confesión y sus posteriores disculpas, Le perdón a la familia que no lo merezca. La familia pide justicia. Nunca le voy a creer, ni hasta el último día de mi vida. Es un teatro. ¿Qué pena impondrá el juez? A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. En seguida les contamos todos los detalles, todo lo que ha dado de sí el juicio por el asesinato de Romina Celeste. Pero ya saben que hoy aquí en Ponte al Día estamos muy pendientes del paso de esa borrasca de Oscar por el archipiélago. Alerta por lluvia y viento en la provincia occidental y en la isla de Gran Canaria. Y a esta hora, Adrián, cinco minutos para la una de la tarde. Actualizamos datos. Unos datos que nos siguen dejando importantes cantidades de lluvia acumulada en estos momentos. Actualizamos, por ejemplo, datos de la cumbre de la isla de La Palma, donde ya se acumulan 49 litros por metro cuadrado en el día de hoy. Lo cual, sumado a los 70 que teníamos ayer, nos deja ya un balance total cercano a los 120 litros por metro cuadrado, superando ligeramente esa cifra. Son cantidades excepcionales, insistimos, para la época del año en la que nos encontramos. También en la isla de Tenerife, más de 50 litros por metro cuadrado en vertientes orientadas al sur. En estos momentos, en Tenerife, la tormenta afectando al área metropolitana, sobre todo a Santa Cruz de Tenerife. Es donde más se está descargando, aunque se espera que pase muy rápido. Ese es otro de los grandes titulares de la jornada. Una tormenta de paso rápido que enseguida abandonará Canarias, aunque todavía en las próximas horas puede llover con fuerza en Gran Canaria. Y así nos lo muestran las últimas imágenes de satélite. Estos son los datos que tenemos hasta ahora, Pedro Wendy, sobre esta histórica borrasca Oscar. Histórica borrasca especialmente porque es atípica en el mes de junio. No es momento para una borrasca, pero aquí estamos nosotros para contarla. Por cierto, también me comentaban ahora desde el sureste de la isla de Gran Canaria, cielo encapotado, empieza a llover, aunque de momento muy poco. Pero lo previsto, lo peor está previsto para a partir de la una del mediodía. Se lo vamos a contar todo. Vamos a estar en directo en la isla de Tenerife, en directo en la isla de Gran Canaria. Y también vamos a estar, ya estuvimos antes conectando con la isla de La Gomera. También vamos a estar en El Hierro y en la isla de La Palma, donde nos vamos ahora mismo en directo contigo, Naomi Vera, para conocer la última hora. Adelante. Nos hemos venido Wendy, Pedro y Adriana, ahora mismo a la zona de Tajulla, en el municipio del Paso. Y ya lo comentábamos antes, pero es que fíjense la imagen que hay en estos momentos en esta zona. Esa niebla muy densa que prácticamente cubre toda la carretera y nos deja pues muy poca visibilidad, tan solo unos metros. Así que desde aquí pedimos precaución, sobre todo para los conductores que están circulando por esta zona de la isla, por esta vertiente oeste. Porque como ven, la visibilidad en carretera es prácticamente nula. Gracias Naomi Vera. Seguiremos pendientes de esa situación en la isla de La Palma, con esa niebla, con ese potente chorro de humedad que nos ha llegado desde el suroeste en esta borrasca insólita en el mes de junio. Bueno, recuerden que lo habitual a estas alturas del año sería que tuviésemos altas presiones sobre Canarias. De hecho, es la época del año en la que el anticiclón de las Azores más fuerte se suele mostrar. Y sin embargo, ya lo ven. Lo bueno, por ejemplo, en la isla de La Palma, a las 3 de la tarde se desactiva ese aviso de riesgo importante por lluvias. Por lo tanto, podemos afirmar que hasta ahora por allí lo peor ha pasado, pero siguen corriendo todavía los barrancos. Seguimos todavía en una situación muy complicada. Pedro. Sí, máxima precaución para todos los conductores que tengan que circular por esa carretera que pasa por el mirador de Tajulla, por el municipio del Paseo, en la isla de La Palma. Vámonos ya ahora hasta Tenerife para conocer la situación a esta hora. María Muñoz, cuéntanos. Buenas, pues efectivamente lo peor ya ha pasado, sobre todo en la zona oeste de la isla de Tenerife. Nosotros estamos muy cerca de Tabayba y quiero que se fijen en esta imagen. Cielo completamente encapotado, prácticamente no se ven las edificaciones que hay en esta zona. Nubosidad bastante alta y también precipitaciones importantes. Por ejemplo, hablando de la acumulación en la zona sur de la isla de Tenerife, en la zona de Arona, se han acumulado ya hasta 51,6 litros. También en Buenavista del Norte, 31 litros por metro cuadrado. Una acumulación importante, superior a la que hemos tenido. Y fíjense, porque las carreteras también, precaución, porque se van a poder encontrar charcos como este, que llega el agua hasta casi por encima del tobillo. Muchas gracias María Muñoz. Bueno, pues sí, si vemos que ha caído esa gran cantidad de agua, claro, ha sido una tormenta de paso muy rápido. Y por lo tanto, ahora vemos que donde está María Muñoz ya no está lloviendo, pero ha sido muy importante la cantidad de lluvia que ha caído también en la isla de Tenerife. Afortunadamente, y como solemos decir, está lloviendo bien, está lloviendo como nos hace falta. Y eso también es una buena noticia, un regalo, un regalo del cielo a estas alturas del año, que esto, bueno, en absoluto tocaba, claro. Y será la isla de Gran Canaria la última en verse afectada por esta borrasca, Oscar, especialmente en la zona sur. Y hasta allí nos vamos. Isaías Santana, desde Mogán, cuéntanos. Pues está lloviendo más de forma continuada, así que no de forma intensa. No se aprecia el viento. Esos 56 kilómetros por hora que se apreciaban ayer en la zona de Melenar Antelde, aquí por ahora no se ven. Es cierto que a partir de la una de la tarde es cuando más cerca estará Oscar de nosotros. Y esta es la imagen que podemos mostrarle a esta hora de la mañana. La playa de Mogán completamente vacía. Y también si nos acercamos vemos que ninguna hamaca está ocupada. Me decían ahora los socorristas, es que nadie va a pagar por estar debajo del agua. Y es totalmente normal. También me decían ellos que ellos prefieren que haya gente, porque si no se aburren, tienen que estar hasta las 6 de la tarde aquí sin poder atender a ningún cliente. Y me gustaría hablar ahora con Silvana, que la tengo aquí y que ella es la encargada de atender a todos estos turistas para estos patines o toboganes. Patines, toboganes, kayaks, paddle surf, un poquito de todo, motos de agua. Y no hay nadie hoy por el agua. No hay nada, de nada, de nada. Ya cancelamos todas las actividades de agua, porque el agua también se mueve bastante. Claro. Y a los patines parece que no se anima nadie hoy. Pues ya ven todos ustedes que ahora estas actividades acuáticas suspendidas, de momento. Bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, está claro. Pero me van a permitir que, oye, que un día de lluvia nos dejen aquí. Hombre, claro, no, no, es necesario. Nos viene muy bien y seguro que nuestros agricultores también están encantados. Al resguardo, Isaías, que la tormenta fuerte todavía no ha llegado. Eso es. Sin dudas no es un día de playa hoy en buena parte del archipiélago. Seguimos recorriendo nuestras islas para conocer la situación con ese paso de la borrasca Oscar. Vámonos hasta la isla del Meridiano. Saludamos ya a Amos Luzardo, que es vecino de la frontera. Amos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación hasta ahora, por ejemplo, ahí, en ese municipio de la frontera? Bueno, pues la situación es una buena, no bien llegada, porque en estos momentos ya le está afectando a la viña y a los árboles frutales, como son las higueras y los guaneros. Pero bueno, siempre es buena. Ya ha pasado ya. No, pues algo que ha pasado. Amos, queríamos preguntarle, no sé si cabe destacar alguna incidencia en la isla del Hierro, y más concretamente en el municipio de la frontera. No hay incidencia ninguna. Aquí en frontera, sobre las nueve y media de la mañana, cayeron cincuenta litros metros cuadrados, más o menos, y la verdad que no hizo ningún desperfecto, o sea que todo muy bien. En el final también llovió anoche como unos cuarenta litros metros cuadrados, y la verdad, es un agua que ha venido y ha sido bien recibida, pero el problema ahora mismo no es el momento idóneo para que esto ocurra. Pero tampoco es la primera vez que ocurre una lluvia en el mes de junio, incluso en agosto, o sea que no tenemos que tener tampoco esa preocupación, porque ponemos el ejemplo del Delta, cuando vino que la isla del Hierro y la Palma sería la más afectada, y le tocó a Tenerife. En este caso, pues también un poco esta tormenta iba a aparecer en el Hierro y la Palma y seguía hacia adelante, y lo que ha hecho es dejar agua que nunca viene mal. Vamos, desde luego es agua bien recibida, además la isla del Meridiano ha pasado por una situación de emergencia hídrica no hace tanto tiempo, por lo tanto, qué valoración hace también, me imagino, que conoce a gente del campo que estará viviendo, bueno, con ilusión este episodio de lluvias, me imagino. Sí, pero le digo que no es el momento para que al agricultor le venga bien, porque ya el tema de la siembra de papas y todas estas cosas, pues ya están pasando un poco, ya estamos fuera de ellas. Ahora, lo preocupante es un poco lo que le puede afectar a los árboles frutales, como bien dije al principio, y los viñedos, ¿no? Estas aguas ahora, pues no le vienen nada bien, pero también, pues bueno, para los acuíferos y demás, por supuesto, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos, pero nunca estamos en contra de que nos lluevas, es todo lo contrario. Claro. Amos Luzardo, desde el municipio de la frontera, en la isla del Hierro, nos congratulamos también de que esa lluvia haya sido bien recibida. Un saludo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos en el Hierro. Bueno, pasan cuatro minutos de la una de la tarde. Adrián, enseguida vamos con todos los detalles de la previsión de ese paso de la borrasca a Óscar, pero también es momento de conocer en qué contenidos están trabajando nuestros compañeros de los servicios informativos. Paco, Luis Quintana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes ya. Estaba escuchando a Amos García, que es todo un referente. Yo no sé si habrá muchos jerreños que hayan dado tanto la cara por el turismo ahí en el Hierro y siempre me congratula verlo y escucharlo a Amos Luzardo. Vamos con el contenido del informativo. Pendientes de eso de Óscar, de las precipitaciones más recientes y abundantes. A la hora del informativo podría estar descargando los restos. Recordemos que es el coleo de Óscar, que está ya aproximándose a la península. Estaremos en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, donde podría descargar importante cantidad de agua. Y ya algún barranco también. El agua corre por ellos en la isla de La Gomera. Por cierto, que el viento, no tanto la lluvia, ha provocado algún problema en las conexiones aéreas con el hierro. Y eso ha derivado en una consecuencia política. Se ha tenido que retrasar para esta tarde la firma del acuerdo que abre la puerta al nuevo gobierno autonómico, al nuevo diputado de la agrupación herreña independiente. Estaba previsto que se firmase hoy por la mañana. Se aplaza, por lo tanto, esa firma para por la tarde. Pactos municipales que también continúan y estaremos, por supuesto, en las universidades públicas de Canarias, porque más de 11.000 estudiantes se enfrentan hoy a la última EBAU que vamos a ver, que van a tener sobre la mesa antes de que entre en vigor la reforma de esta prueba de la antigua selectividad. Pues ahí, en las universidades, estaremos con estos estudiantes que seguro que están nerviosos y tienen por delante tres días todavía de pruebas que les van a abrir las puertas de entrada a los estudios universitarios. Esto y el resto de la actualidad, que hay mucho que contarles. Por cierto, el Supremo acaba de tumbar la petición que había hecho la Fiscalía para no rebajar las penas en la actualización de penas que se han llevado a cabo por abusos sexuales en aplicación de la ley del solo CIESI. Bueno, el Pleno del Supremo acaba de decidir que no aplica doctrina y, por lo tanto, seguirán aplicándose esas rebajas de condenas. Bueno, pues, últimas horas como esta y todo lo que ocurra. A las 14.30 lo vemos. Bueno, ahí estaremos con el Telenoticias 1. Jornada de BAU, de Borrasca, de Pactos. Vaya día. Muy buena jornada, Paco Luis. Sí. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a contarles minuciosamente todos los detalles de la previsión de esta borrasca, Oscar, pero nuestro sector primario también aguarda y queremos seguir conociendo más sobre el cultivo de las guanábanas. Que tiene un montonazo de propiedades, Wendy. Yo al menos no las sabía todas. O sea, fíjense, es antiinflamatoria, combate el insomnio, esto me vendría bien a mí, mejora la circulación sanguínea, previene la osteoporosis y encima se da la casualidad de que el clima de nuestras islas, pues, le viene como anillo al dedo porque necesita un clima cálido y que sea más o menos homogéneo a lo largo de todo el año. Tiene más detalles sobre este cultivo incipiente en Canarias nuestra compañera, Arguiña Águila. Aquí seguimos con José Alberto conociendo este cultivo porque yo no sé ustedes, pero yo sigo sorprendida con el tamaño que tiene. De hecho, yo nunca había visto una guanábana que además, José Alberto, se tienen que producir aquí en esta zona de la isla. Bueno, se producen aquí por la temperatura, o sea, donde quiera que haya una temperatura tropical o subtropical bastante alta se produce. Yo aquí estoy limpiando un poco para ver la maduración y saber cuándo están maduras. Se nota cuando están maduras porque las púas se ensanchan unas de otras. Ves que están más anchas aquí, que están más juntas. Esta fruta todavía no está para coger porque están las púas muy juntas. Entonces, tengo que aclarar un poco para ir viéndolas dónde están. No, no, es trabajoso, ¿eh? Yo te estoy viendo, me lo vas contando y es trabajoso porque hay que estar muy pendientes. Hay que estar muy pendientes, hay que tener las plantas limpias y tenemos que estar siempre encima de ellas continuamente. De aquí, de estas, ¿cuál está para coger? Pues de aquí, para coger está esta. Esta ya está para coger esta semana, que entonces la cogemos. Venga. La dejamos cogida y vamos a ver si hay que cogerla, que aguanten una semanita en el transporte, porque son muy, muy, muy delicadas para el transporte. Se estropean y se aflojan enseguida según estén ya maduras. Una vez que están maduras hay que ponerlas en nevera. Vamos a ir con ella, a mí me sorprende porque, yo voy a tocarla porque no pinchan. Vale, es que yo llevo un rato viéndolas y las púas no pinchan. Aquí tenemos una que está madura y la diferencia de que estén bien para comer o no bien para comer es que estén bien polinizadas o no. Aquí igual, aquí está mejor polinizada que aquí y el sabor de esta es mucho peor que de la otra. El sabor de esta es mucho, mucho peor que la otra parte que sí está polinizada. Esta parte sí está polinizada, que tiene semillas. Ves las semillas aquí y ves la pulpa lo flojita que es. Si quieres probarla, primero te voy a dar a probar la parte mala, como es natural, para que después tú veas la diferencia de una a otra. A ver, porque si no está polinizada también se puede vender. Sí, sí, si no está bien polinizada se puede vender, pero la pulpa no es igual. La pulpa no tiene sabor, sin embargo seguro que esta tiene muchísimo más sabor que esa. Yo te digo que esta me está gustando. Polinizada seguro que está mejor, pero que la guanaba es muy rica. Está madura en la planta, si tú la coges verde, para que te aguante el transporte no está igual. Prueba esa, a ver la diferencia. A ver qué tal. Pruebala para que veas. Oye, yo no conocía esta fruta, la estoy descubriendo hoy aquí en Volta al Día. ¿Pero esto es un manjar? Eso es guaravana, es una exquisitez, como fruta. Yo es que no la conocía, no la había probado nunca. Se te hace la boca agua. Ya sabes dónde tienes que comprarla y dónde comerla. La finca tuya, ¿ustedes venden para una autopara? Nosotros estamos en una cooperativa que es Agrícola del Norte y vendemos directamente a través de la cooperativa. Y entonces, pues todo lo que quiera, pues simplemente visitar la cooperativa, porque después la cooperativa lo que hace es vender a otras tiendas y supermercados. ¿Cuántos kilos producen al año? Pues ahora mismo, como la plantación esta es joven, pues este año pasado producimos mil kilos, pero deberíamos de llegar a cuatro o cinco mil kilos con la plantación que tenemos. Oye, pues poquito a poco van a ir produciendo, porque de verdad, Wendy, Pedro, Adrián, esto, yo no sé si lo han probado alguna vez, pero yo me he quedado sorprendida. Es todo un manjar, así que, riquísimo, así que yo voy a seguir comiendo, como es de costumbre. Aprovecha, aprovecha como siempre, de verdad, se la saben todas nuestros reporteros. Oye, pues habrá que descubrir esa guanaba, que yo la verdad que no había oído hablar de ella. Nos vamos a ir, en cuanto escampe, a esa finca en la isla de Gran Canaria, a probarlas todas. Bueno, pasan 12 minutos de la una de la tarde, vamos ya, Adrián, a conocer con detalle la previsión para las próximas horas. Y no va a tardar en escampar, esa es la buena noticia. Así que igual mañana ya podemos ir a probar la guanábana, porque mañana el día no va a tener nada que ver con el de hoy. Es el titular que tengo que darles, en la primera intervención veíamos lo que queda todavía para estas próximas horas. Lo repasaremos a lo largo del programa, pero también quiero destacar cómo a partir de mañana Oscar se va muy lejos, se va a la península. Eso sí, si tienen previsto viajar por allí o tienen amigos, familiares por allí, sí, pero en Canarias vuelve nuestro tiempo típico. Vamos a empezar, como siempre, nuestro recorrido por las islas más occidentales y vean, bueno, lo poquito que va a llover mañana. De hecho, mañana no lloverá en la isla de La Palma. Tendremos un cielo bastante despejado, algún intervalo nuboso en La Gomera, pocas nubes en general en El Hierro. En estas tres islas, insisto, mañana no esperamos precipitación o la probabilidad de precipitación es realmente baja. Y solo lloverá algo mañana en la parte más oriental de Tenerife. Pero bueno, ya lo ven, ¿no? Esa nube de evolución que crece por las tardes, la misma que teníamos en semanas pasadas y que a lo sumo nos dejarán uno o dos litros por metro cuadrado. Nada que ver el día con el de hoy, ¿verdad? Y en las islas orientales más de lo mismo. Seguiremos hablando también de tiempo estable en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa, al igual que estos últimos días. En estas tres islas no lloverá, incluso en Fuerteventura tendremos el cielo bastante despejado. Y todavía debido al efecto ya lejano de esa borrasca en Gran Canaria, sí que es verdad que crecerán algunas nubes de evolución por la tarde. También en su vertiente oriental y también en las zonas de medianías puede llegar a dejar esos dos o cinco litros por metro cuadrado. Igual en Gran Canaria el chaparrón es un poquito más intenso que en Tenerife. Lo que sí notaremos mañana, por cierto, es un bajón de las temperaturas, bastante menos calor que hoy porque el viento, Pedro o Wendy, va girando a norte. No como este viento de sur que teníamos estos días y así que, curiosamente, aunque las lluvias se van, el termómetro va a estar más bajito que lo que hemos tenido en la jornada de hoy, por ejemplo. Bueno, que ese es otro titular también que podríamos sacar de esta previsión. Gracias, Adrián Cordero. Luego volvemos contigo. No vamos a dejar ahí rienda suelta todavía a Oscar que queda jornada. De hecho, todavía falta por llegar lo peor en la isla de Gran Canaria. Pero nosotros avanzamos. Escuchen bien, les vamos a hablar de sexo hoy aquí en Ponte al Día. Sí, pero antes toca hablar de EBAU. Sí, porque es un día importantísimo que ha llegado para miles de estudiantes canarios de segundo de bachillerato. En concreto, 11.078 alumnos de todo el archipiélago se enfrentarán a esos exámenes de cara al acceso a la universidad. 5.434 estudiantes lo van a hacer en la Universidad de La Laguna y 5.644 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos tres días de pruebas comenzarán hoy con lengua castellana y literatura para continuar con lengua extranjera, principalmente el inglés, y terminarán con la prueba de historia de España. En esta jornada de miércoles solo están convocados los alumnos de ciencia. Bueno, vamos a ver cómo van esos nervios, esa emoción y esa ilusión. Nos vamos a ir hasta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, allí ha estado Arguiña Águila. Cuéntanos. Falta en pocos minutos para que más de 5.600 alumnos entren en las diferentes facultades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para decidir su futuro. Están ya aquí repasando los últimos apuntes, estamos ya con ellos. Buenas tardes. ¿Cómo van esos nervios? A tope. Muy nerviosa. A ver, ¿qué han estudiado? ¿Lo llevan bien? A ver, yo lo llevo bien, por una parte estoy tranquila porque me he estudiado todo. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería química. ¿Y son cuatro días intensos? ¿Preparados? Yo estoy preparada, lo que es nerviosa. Yo creo que cuando haga el examen ahora de lengua, que es el primero, ya luego estaré tranquila. Ya luego los otros van rodados. Sí. ¿Y en tu caso, qué vas a estudiar? Yo una posición. ¿Vas a hacer la EVA un poco por tenerla? Sí, porque me suma puntos. ¿Y en tu caso? Una ingeniería nueva, ahora que entra aquí, que es la de matemáticas y física. ¿Nerviosa también? Mucho. ¿Llevamos bien estudiado todo? Sí, sí. Lo único así, historia, que es el último que nos toca hoy, que es el que más teoría tiene, pero bien, dentro de lo que cae bien. Muchísima suerte. Nosotros vamos a seguir por aquí, vamos a ver, bueno, cómo siguen esos nervios, porque están las colas ya que tienen que entrar ya para hacer esos exámenes. Buenas tardes, ¿cómo van los nervios? Más o menos. Un poquito aumentando cada vez que se acerca el examen, pero... ¿Llevamos bien preparado todo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué nota vamos a sacar? A ver, bueno, eso no se sabe, pero venga, ¿qué te gustaría? A ver, obviamente me gustaría sacar nota para entrar a la carrera. Mi opción, o sea, mi intención es sacar de un 12 para arriba, pero vamos, estamos en el camino, o sea que... ¿Qué carrera vas a estudiar? Me gustaría medicina. De hecho, esta es la que más nota, están pidiendo ahora mismo, una de las que más nota. Sí, sí. ¿Cuánto están pidiendo? Por lo menos en las palmas que yo estuve mirando, te pedían un 12,926 o 24, más o menos. Es una nota bastante alta, pero bueno. Si no, mi opción también sería entrar a enfermería, que también me gusta, y a lo mejor convalidar las asignaturas y por ahí entrar a medicina. Porque, claro, ¿opciones de irte a península? A ver, mi intención es quedarme aquí, la verdad. Pero, bueno, si se da la oportunidad de poder ir a la península, pues no pasaría nada. Todo por poder hacer la carrera, por supuesto, cumplir el sueño. Sí. Pues muchísima suerte, ya ven, los nervios a flor de piel, pero peleando por su futuro. Bueno, empieza la jornada para poner ya toda la carne en el asador y poder estudiar, pues bueno, esas carreras, esas pretensiones que tienen muchos estudiantes, días de nervios sin duda. Y quien bordó los exámenes de esta EVAO el pasado año fue Laura Afonso, con mejor expediente de la VAO, a la que ya saludamos. Laura, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Decidiste estudiar medicina en Salamanca y queríamos preguntarte después de un año, pues bueno, ¿cómo ha ido todo? Hombre, pues la verdad es que de momento está yendo todo bastante bien, me gusta bastante el sitio, bien, y la carrera también sorprendentemente me está gustando, porque, claro, yo tampoco sabía muy bien, porque lo elegí unos meses antes de la VAO. Y, claro, yo también con ese miedo entrando, o sea, es que de momento bastante bien. Oye, Laura, en concreto, ¿cuántas notas sacaste en esa EVAO y qué consejo le darías tú a todos los alumnos que se están presentando esos exámenes en el día de hoy? A ver, pues la nota de la VAO, la mía, pero es que las optativas que cojas, por ejemplo, si cogías biología, que yo en esa saqué un 13 con 8, pero en otras universidades me convalidaban también con optativa matemática. Entré con el 14. Y, pues, la verdad es que de consejo, pues, fue lo típico, que todo va a pasar, que ya les queda nada, o sea, es el último pujón. Van a sacar, yo creo, de lo que recuerdo, la gran mayoría de mi hospital, al final entraron en las carreras que querían, o sea, que seguramente van a optativas que tengan y van a crear la carrera que quieran. Y, pues, algo que sí es más raro, pero que a mí me funcionó bastante, fue, por ejemplo, vocalizar la EVAO, o sea, entrar al examen y pensar que es más bien todo un tipo de desafío y no entrar con ese que tenemos, ¿sabes? Claro, ese miedo, si no plantearlo como tal. Y entonces yo creo que es una idea. Claro. Claro. Me ayudó, sobre todo, a los días en que la EVAO. Bueno. Y a los restos, pues, mucho ánimo. Eso. Espero que algunos de los estudiantes puedan estar escuchándote y que se queden con esas claves y recomendaciones. Laura Afonso, que te auguramos muchísimo éxito y que te deseamos todo lo mejor desde Ponte al Día. Un abrazo. Gracias. Un saludo. Bueno, yo recuerdo que me sudaban hasta las manos en ese primer examen. Qué mal, sí, sí, sí. Bueno, mucha suerte a todos ellos. Ya se lo decíamos antes, vamos a hablar de sexo. Le hemos cogido el gusto aquí en Ponte al Día, pero tenemos que hablar también de salud sexual, sobre todo de los más jóvenes de Canarias. Un tema preocupante, el uso del preservativo entre los jóvenes de 18 a 26 años en Canarias ha caído en picado. Fíjense que en 2019 el 89% de ellos aseguraba usarlo en todas sus prácticas sexuales. Ahora tan solo lo afirma un 39% y esto trae consigo un aumento considerable de las infecciones de transmisión sexual. Justo estaba viendo esos datos. En España durante 2021 se registraron más de 43.000 casos de infecciones de transmisión sexual, sin contar el VIH. En Canarias fueron más de 1.300 los casos y el 40% fueron clamidias, la infección con más prevalencia en las islas. Vamos a abordar estos datos, vamos a analizarlos. Pedro, te dejo por aquí porque hoy nos acompaña nuestra querida compañera Verónica Pávez, redactora de Ciencias del Periódico del Día. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos hemos leído en la redacción detenidamente esos datos que publicabas, ese artículo y si algo has dejado claro en esa redacción, Verónica, es precisamente que la sociedad habla más libremente de los actos sexuales y demás, pero poco se habla, incluso se silencia, los riesgos que conlleva. Efectivamente, al contrario a lo que podría parecer, de repente tenemos una apertura sexual increíble, todo el mundo tiene libertad para hablar sobre el sexo, tiene libertad para hablar sobre sus parejas sexuales, puede tener varias parejas sexuales sin sentirse, no sé, que le juzgan por ello y sin embargo, pues no hablamos de las ETS por varias razones, la verdad, porque, bueno, de repente las ETS han pasado a un segundo plano, como si no existieran, como si no fuera un riesgo ya, como si no se habla del VIH, ya no hablamos de las ETS. ¿Se le ha perdido miedo? Se ha perdido miedo, pero se le ha perdido miedo, entre otras cosas, porque cuando hablábamos de esas campañas de sensibilización, siempre hablábamos del VIH, del peligro del VIH y el VIH, pues poco a poco se ha ido convirtiendo primero en una enfermedad crónica, ya no tan mortal como lo era antes, y ahora existen también tratamientos que si te los pones antes de tener un acto sexual, puedes evitar el contagio, que es la profilaxis preexposición. Entonces todo eso ha sido como un cóctel, aparte de otras cosas que también comentaremos hoy, pero ha sido un cóctel que ha ocasionado que finalmente los jóvenes no vean riesgo en tener relaciones sexuales. No sé si te pasará lo mismo, compañera, antes recordábamos esas campañas del ministerio, Póntelo, Pónselo, si es cierto que quizás falta reforzar esas campañas, esa sensibilización, y también que se refuerce la educación sexual en los centros. Totalmente, esto es lo que dicen todos los expertos cuando hablamos con diferentes expertos de distintas materias y todos decían lo mismo, hace falta educación y concienciación. Como decías tú, el Póntelo, Póntelo, quizás sea el más icónico que recordamos porque es de los años 90. El SIDA no da, eso. El SIDA no da y otros tantos que han habido después. Y luego han habido campañas, campañas para visibilizar el SIDA, campañas para el VIH, perdón, campañas para visibilizar todo esto, pero se ha dejado de ir también a los colegios. Ya no se recuerda que se vaya a los colegios a hablar de sexo y por lo menos en los 90 se hacía muchísimo. Ya no hay tanta facilidad para acceder, por ejemplo, a un preservativo. Antes las casas de la juventud te lo ponían ahí, podías cogerlo perfectamente como joven que no tiene capacidad adquisitiva para a lo mejor cogerlo. Fíjate, y tristemente sí hay mucha más facilidad para acceder a la pornografía, pero eso ya es otra historia. Vamos con otros datos que nos has traído. ¿Cuáles han sido las infecciones de transmisión sexual que más han crecido, Verónica, en estos últimos años? Pues mira, quizás las típicas no VIH, dentro del VIH, porque el VIH se mantiene, pero más o menos las que siempre pensamos son la gonorrea, la sífilis y la clamidia. Vemos que tanto la gonorrea como la sífilis han crecido por un 4, se han cuadriplicado las infecciones. Esa es una cifra considerable. Esto en Canarias, ¿vale? Han pasado de 100 a unas 300 y demás, pero es que el tema son, por ejemplo, las clamidias. Las clamidias es que tanto aquí en Canarias como en el resto de España han tenido una explosión increíble de más de un 1.325%, que esto es, vamos, una explosión y sobre todo lo que dicen todos los informes es que ha crecido especialmente en las mujeres. En las mujeres es donde más clamidias han crecido y de hecho en todo el resto de enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual son los hombres los que tienen más prevalencia y sin embargo en la clamidia son las mujeres, al revés. Son las mujeres. Fíjate, voy a utilizar la palabra explosión porque creo que los datos pueden arropar este término tan adecuado para hablar, por ejemplo, de las razones que hay detrás, por qué ha crecido tanto este tipo de infección, brevemente. Sí, bueno, antes ya hablábamos un poco de esa falta de educación sexual, esa falta de campañas, pero bueno, los médicos también, los médicos y los expertos también hablan de una mejora en la vigilancia epidemiológica. Ahora vamos a buscar más ese tipo de casos, entonces puede que ese aumento de las ETS encontradas pueda ser por ellos. También hay un cambio en la conducta sexual, lo estábamos hablando al principio, la gente se relaciona con más personas, entonces, bueno, si lo haces sin preservativo, pues lógicamente tienes más riesgo. Eso no significa que la gente que tenga más parejas sexuales tenga más riesgo, simplemente que si no utiliza los métodos de protección, pues lógicamente sí va a tener más riesgo. Luego la mejora de los tratamientos que también te comentaba antes para el VIH, que es esa profilaxis predisposición que evita los contagios y lo que hablábamos. Justo lo que comentábamos antes, esa educación sexual afectiva, pocas campañas de sensibilización y de eso vamos a hablar a continuación, continúa con nosotras Verónica, porque vamos a hablar de detección y precisamente de algunos de esos talleres que nos explican algunos de los métodos, por ejemplo, un test rápido de detección de VIH. Nos los va a contar Cristina González. Adelante. Sí, hoy nos acercamos hasta la sede del colectivo GAMÁ en Las Palmas de Gran Canaria y estamos con Ricardo González, el coordinador del colectivo GAMÁ. ¿Por qué cree que ahora mismo los jóvenes en Canarias utilizan tan poco el preservativo en las relaciones sexuales? Buenos días. Está claro que estamos observando un fenómeno desde hace ya muchos años en donde la ausencia en el pasado de una formación y una educación afectivo-sexual en las aulas está teniendo como consecuencia que los jóvenes están experimentando y asumiendo información en educación sexual de grupos iguales que no tienen quizás todas las herramientas y toda la información al alcance y están poniendo como modelos de referencia modelos que apuntan a tener prácticas desprotegidas. Ricardo, ¿a qué pueden recurrir esos jóvenes que puedan tener una infección de transmisión sexual? Vamos a ver, lo que está claro es que por la ley del paciente todo joven a partir de 14 años puede acudir a su centro de atención primaria sin acompañamiento de su tutor legal, que esto es importante y solicitar una prueba de ITS. Además, la recomendación sanitaria es que toda persona que tenga una vida sexual activa de igual que sea en pareja estable o que haya tenido múltiples parejas debe de realizarse al menos una prueba de ITS. Ricardo, aquí tenemos por ejemplo un tipo de prueba, ¿este cuál sería? A ver, desde el colectivo Gamay llevamos más de 10 años trabajando por la detección precoz del virus del VIH y pasamos otro tipo de pruebas de ITS como sífilis y hepatitis y lo que pueden hacer las personas es acudir a nuestro centro en este caso atendemos a población HCH, a mujeres en situación de prostitución y a personas migrantes sin documentación sanitaria y también atenderíamos a población en general que tenga dificultad para acceder a su centro de atención primaria en su municipio por los motivos que fuera. Pero también es verdad que toda la población debe de acudir a su centro de atención primaria y solicitarle a su médico una prueba o también existen en las farmacias algunos dispositivos como estos que acabamos de ver aquí donde el ciudadano también puede comprarlo. Pues subrayamos esas palabras Ricardo, lo principal educación pero también prevención a la hora de mantener relaciones sexuales sobre todo también en el colectivo de las personas jóvenes de Canarias. Gracias Cristina González, sin duda importante educación sexual Verónica a modo de titularia para terminar. Pues yo diría eso, que educación sexual porque la información es poder y poder tener mejores, tomar mejores decisiones. Sin duda, sin duda, siempre estar informados y ser muy precavidos. Antes de despedirte, enhorabuena que la Real Academia de la Lengua le ha acuñado el término pre-COVID allá por el año 2020 a nuestra querida compañera Verónica Pavés. Cuando me comentabas esto, tengo una última hora, decía algún reconocimiento seguro por tu buen hacer. Gracias compañera. Muchas gracias. Y nosotros seguimos... No, nosotros no seguimos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta quédense con nosotros porque les vamos a dar todos los datos de cómo avanza la borrasca Oscar. Será aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. La histórica borrasca Oscar golpea a nuestro archipiélago. Algo insólito para el mes de junio. Toda la provincia occidental y Gran Canaria están en alerta por lluvia y viento. En algunos puntos de La Palma se han acumulado los 100 litros por metro cuadrado con rachas de viento que rozan los 100 kilómetros por hora. ¿Hasta cuándo tendremos este tiempo? A continuación les damos todos los detalles aquí en Ponte al Día. El jurado popular declara culpable de homicidio a Raúl Díaz en el caso de Romina Celeste. Tras su confesión... Conocco. ...y sus posteriores disculpas... Le perdón a la familia que no lo merezca. La familia pide justicia. Nunca le voy a creer, ni hasta el último día de mi vida. Es un teatro. ¿Qué pena impondrá el juez? A continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día. Enseguida analizamos ese peredicto del jurado en ese juicio por el asesinato de Romina Celeste, pero ya saben que estamos muy pendientes de la situación del tiempo en Canarias con el paso de esa borrasca Oscar. Unas condiciones del tiempo que ya están complicando la operatividad aérea en algunos puntos del archipiélago. Ya se ha producido un desvío en el aeropuerto del Hierro de un vuelo de Tenerife Norte y una cancelación también con origen en el aeropuerto de Tenerife Norte y también en el aeropuerto de La Gomera. Se han producido dos cancelaciones con vuelos con Tenerife Norte y también con la isla de Gran Canaria. Ya lo ven ahí. Nuestros reporteros están en distintos puntos de nuestras islas para contarnos el minuto a minuto. Estamos en Gran Canaria, estamos en Tenerife y también en La Palma. Naomi Vera. Allí también se han producido ciertas complicaciones con la operatividad aérea. Cuéntanos. Sí, precisamente la borrasca Oscar pues también está causando estragos en el aeropuerto de La Palma donde ya algunos vuelos sufren retrasos y se han producido además seis desvíos. Tres a Tenerife Norte, dos a Tenerife Sur y uno a Gran Canaria además de cuatro cancelaciones. Como ven, nos hemos venido ahora hasta la otra vertiente de la isla, hasta la zona este. Nos encontramos en Breña Alta y aquí como ven continúa el mal tiempo, esa niebla densa y esas lluvias donde ya se ha acumulado hasta 49 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos que ya superan los 100 litros por metro cuadrado en todo lo que llevamos de temporal aquí en la isla bonita. Esta es la situación ahora mismo a esta hora de la tarde en La Palma pero María Muñoz, ¿cómo está la situación en Tenerife? Aquí ha habido un respiro con respecto a las precipitaciones que caían y que han caído durante todo este mediodía. Nos encontramos ahora mismo en el barrio La Alegría, en Santa Cruz de Tenerife, en la pista militar y quiero que se fijen en la imagen que nos deja este punto. Fíjense, toda la ciudad Santa Cruz de Tenerife bajo un capote tremendo de nubarrones que hacen prever un poco el temporal que hemos tenido y que hemos sufrido aquí en las islas y que también está cayendo ahora mismo esas precipitaciones en el área metropolitana. Recordemos que ha llovido con intensidad 51,6 litros por metro cuadrado durante esta mañana en zonas como Arona. También en otros puntos ha caído bastante lluvia, bastante intensa, pero queremos saber también cuál es la situación en Gran Canaria. Isaías Santana. Pues la verdad que empieza ya a anotarse esa borrasca Oscar aquí en esta zona de la isla de Gran Canaria, en Mogán. Como pueden comprobar, sigue lloviendo, no de forma intensa, pero sí de forma continuada. Aquí todos los turistas han visto de forma, pues eso, no se esperaban que esta lluvia iba a caer un día como hoy. Incluso algunos hosteleros nos comentaban que hacía muchísimos años que no veían cómo llovía un mes de junio. Bueno, esa es la imagen en directo desde la isla de Gran Canaria. Gracias, Isaías Santana. Seguiremos muy de cerca el paso de esta borrasca, cómo está afectando. Lo cierto es que al momento no hay que valorar incidencias destacables en el archipiélago, aunque siempre mantenemos la calma porque todavía no ha llegado lo peor en la isla de Gran Canaria. Les vamos a ir informando a lo largo de todo el programa, pero nosotros tenemos que ir avanzando con más asuntos. Y les vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho a aquellos que somos padres, el uso del móvil por parte de los más pequeños de la casa. Escuchen bien este dato. En el año 2022, el 75% de los menores de Canarias aseguraban disponer de un teléfono móvil. Es una cifra superior en 1,7 puntos respecto al año 2021 y casi 6 puntos por encima de la media nacional. Estos mismos datos arrojan algo paradójico y que vamos a analizar a continuación, y es que el acceso a Internet de entre los menores de entre 10 y 15 años en Canarias se ha reducido en 5,4 puntos respecto al año anterior. ¿Qué hacen los jóvenes con el móvil? ¿Qué tipo de uso le dan? Son algunas de las preguntas que nos hacen. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo a continuación de la mano de Natalia Robayna, la directora del área de prevención y juventud de Irixen. Natalia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los factores que explican que tantos menores en Canarias estén detrás del móvil y tengan además un dispositivo? Muy bien, la explicación es multicausal, ¿no? Pero sí que es cierto que habría que incidir, ¿no? Que uno de los factores es el componente, o sea, el teléfono móvil pasa a ser un medio de socialización, o sea, de establecer relaciones interpersonales y de comunicación, y esto es uno de los factores que más, por así decirlo, enganchan a la comunidad joven, a jóvenes y adolescentes, además de todos los contenidos también que se consumen a través de las pantallas, ya sean aplicaciones, o sea, redes sociales, videojuegos, pero no tenemos que olvidar que tanto las aplicaciones de redes sociales como videojuegos ya tienen ese ámbito socializador y estando en la edad en la que están es súper importante, o sea, para ellos lo más importante es su grupo de iguales, ¿no? Entonces es lo que los mantienen ahí como más enganchados al uso del teléfono móvil. Natalia, quédate con nosotros porque enseguida vamos a analizar más cuestiones sobre el uso del móvil en los menores, pero hemos salido a la calle para preguntar por esta cuestión, escuchamos lo que hemos recogido en esa calle. Me parece que no, porque deben de jugar y tener amigos y hablar con los padres que no se ha hablado y nada más que móvil, móvil. O sea, no creo que sea necesario cuando son niños tener móviles. Es importante tener ciertos límites, ciertas restricciones. Los padres están teniendo muchas libertades con esos temas con los niños últimamente. Para que los dejen tranquilos, el móvil. Mira, tengo yo y mis nietos, que es una locura con los móviles, hasta a mí me lo quitan, ¿sabes? Déjame el móvil. Deberíamos tener más tiempo ellos para nosotros y nosotros para ellos porque eso es un medio que está pervertiendo a la juventud, a los niños. Creo que cada cosa tiene su edad. Natalia, hemos escuchado la respuesta con respecto a este asunto. ¿Es el móvil un juego de niños? ¿Es un tema menor o realmente tenemos que darle el valor y la preocupación que merece esto? Efectivamente hay que darle el valor que se merece este tema. El teléfono móvil, desde luego que sea normalizado y que es una herramienta más que tenemos en nuestro día a día, simplifica muchas de las gestiones que tenemos que llevar a cabo. Pero sí es cierto que hay unas recomendaciones por parte de la Asociación de Pediatría Española, etcétera, que establecen unos indicadores para recomendaciones de edades del uso del teléfono móvil. No es verdad que a partir de los 13 años más o menos es cuando empiezan a tener teléfono móvil, pero hay que tener mucho cuidado con el uso que se le da. Sería muy bueno establecer normas y límites, por ejemplo, con respecto al uso del teléfono móvil, entre cualquier otro tipo de hábito o responsabilidad en la vida del joven o adolescente. Natalia, ¿qué papel juegan los padres en este contexto? Porque quizás muchos padres le otorgan un teléfono móvil a sus hijos menores también por cuestiones de seguridad, por tenerlos controlados también, ¿no? Efectivamente, justo estás dando en el clavo, ¿no? A veces se entran en contradicciones, ¿no? Es como que se intenta cumplir a veces con las recomendaciones que se dan a cabo, pero a veces también la parte de preocupación, de control hacia los hijos hace que de alguna manera esas indicaciones o esas recomendaciones no se sigan a cabo. O sea, es un mensaje contradictorio, ¿no? Entonces, pero sí que es importante que se tenga en cuenta el impacto que tiene el no seguir recomendaciones o no establecer normas de uso, límites, etcétera. El impacto es bastante importante, por no decir grave, ¿no? En el desarrollo de estas personitas. Sobre todo el acceso que les pueda permitir el tener un dispositivo móvil. Ya para terminar, y te pido brevedad, Natalia, ¿hace falta formación para los padres? ¿Para enfrentarse a esta situación y sobre todo a las adicciones a modo de titular? Sin duda alguna, es fundamental la formación y la concienciación sobre la promoción del buen uso de las tecnologías en general. Buen uso de las tecnologías. Con eso nos quedamos. Natalia Robaina, directora del Área de Prevención y Juventud. Iritchen, gracias por habernos atendido. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, Natalia. Gracias. Dos menos cuarto de la tarde. Llega el momento de abrir nuestro espacio dedicado a nutrición. Y hoy lo vamos a hacer hablando de un concepto que desde hace algunos años se ha ido asentando en nuestra cultura alimentaria. Hablamos del concepto Veggie, que es dar al mundo vegetal un peso específico importante en la alimentación diaria. Y dentro de este concepto se engloba a veganos, vegetarianos y flexitarianos. Y en este contexto, según el último informe de The Green Revolution, se observó un aumento de estas tendencias de un 34%, situándose los veganos en un 0,8% de la población española, los vegetarianos en un 1,4% y los flexitarianos en un 10,8%, lo que demuestra que estamos ante unas tendencias alimentarias que están al alza. Pablo Echeca. Pues sí, son tendencias alimentarias que están al alza, tendencias alimentarias muchas veces que vienen dadas por intolerancias alimenticias, otras veces por alergias, otras veces por moda, porque muchas veces la gente se piensa que una dieta vegetariana o vegana es una dieta más sana. Lo vamos a analizar hoy con Yolanda Pascual. Buenas tardes, antes que nada. Muy buenas tardes. ¿Esta afirmación es cierta? Y también hay personas que lo hacen por motivos éticos o por salud, o sea, no solamente por modas o por alergias alimentarias. Muy bien puntualizado eso, nada nos vamos a meter en materia, pero nosotros hemos querido, como siempre, salir a la calle para comprobar si los canarios piensan que efectivamente estas dietas vegetarianas, veganas, flexitarianas, son más saludables y esto es con lo que nos hemos encontrado. Es más saludable para el organismo y pues las carnes siempre son más pesadas para procesar. No creo sinceramente que comer exclusivamente verduras como se está poniendo de moda ahora sea mucho más sano que mantener una dieta equilibrada, francamente. Si hay un buen control, pues no hay que ser sano a un solo extremo, podemos llevar un equilibrio. Mientras se lleve un equilibrio podemos tener una dieta sana. Yo no soy partidaria de comer mucha carne, pero creo que hace falta porque el hombre es carnívoro. Yo creo que la mejor dieta es la mediterránea, por ello somos los más longevos del mundo junto con los japoneses. Bueno, disparidad de opiniones. Es de todo un poco. Totalmente. Hemos escuchado ya lo que opina la gente en la calle y yo creo que para empezar lo que tenemos que hacer es establecer una diferencia bien clara de lo que es una dieta vegana, una dieta vegetariana y una dieta flexitariana porque no es lo mismo. No es lo mismo, vamos empezando por los vegetarianos. Los vegetarianos son aquellos que no consumen ni carnes ni pescados, consumen todo tipo de vegetales, frutas, legumbres, frutos secos y tienen también el aporte de lácteos y huevos. Los veganos al contrario hacen todo lo mismo, pero quitando lo que son los alimentos de origen animal como los huevos y los lácteos. Además también tienen de manera ética otras cositas que eliminan en cosmética, ropa, etc. Y luego los flexitarianos son personas que consumen prácticamente todo de origen vegetal y de vez en cuando pues un poco de carne, un poco de pescado, huevo, lo típico navidad, un poco jamón serrano. Se dan sus caprichos, se dan sus caprichos. Bueno, en este punto hablamos de que por la definición que nos acabas de dar en el caso de los veganos, de los vegetarianos, también en cierta medida los flexitarianos eliminan la proteína animal. Muchas veces asociamos la proteína, un nutriente esencial, a productos de origen animal. ¿Esto no puede ser peligroso? No, no es peligroso siempre y cuando tengamos una alimentación bien pautada. Ya hablamos el otro día de los alimentos vegetales que pueden combinarse para conformar un plato lleno de proteínas muy sanas. Entonces si lo hacemos de manera consciente y con una buena guía, si estamos haciendo la transición a este tipo de alimentación, pues no vamos a tener ningún tipo de carencia. Aquí tenemos una propuesta de ciertas alternativas vegetales que tienen un alto contenido en proteínas, como por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos por aquí, Yolanda? Mira, pues tenemos la soja, que en todos sus variantes es una fuente de proteína bastante alta. Aquí tenemos una harina de soja, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos las lentejas, tenemos lo que es la manteca de cacahuete sin azúcares añadidos, las pipas de calabaza, que tienen bastante proteína también, ahí donde las ves, y las almendras. Bueno, que tenemos una gran variedad con un elevado contenido en proteínas para suplir esas carencias al dejar de comer productos de procedencia animal. Pero muchas veces, muchos estudios apuntan a que esas carencias de nutrientes esenciales pueden ser los peligros principales asociados a este tipo de dietas veganas, vegetarianas, flexitarianas. También el calcio puede ser uno de esos nutrientes que nos generen unas carencias importantes. Sí, pero esto son todo preocupaciones infundadas por las industrias lácteas, más bien porque tenemos alimentos de origen vegetal como el tofu, las almendras, todas las crucíferas, pipas de, bueno, las semillas de cesamol taíne, que son alimentos ricos en calcio, que combinado con una buena alimentación, tomar el sol, magnesio, pues vamos a tener los huesos igual de fuertes que una persona que no siga este tipo de alimentación. Vamos, que es lo de siempre. Es lo de siempre. Información y estar asesorado por un profesional en nutrición. Exacto. Pero sin ser calcio, también hablamos de carencias en vitaminas que también están asociadas a ciertos productos de origen animal, vitamina D, vitamina B12. ¿Cómo podemos suplir también en las carencias este tipo de nutrientes? Bueno, en las dietas veganas y vegetarianas siempre hay que suplementar la vitamina D y la B12. Y la vitamina D sobre todo en el invierno, vale, en días como hoy, que no hay que estar fatal el tiempo. Y la B12, bueno, ambas vitaminas las podemos encontrar en alimentos ya fortificados, como puedan ser bebidas vegetales, cereales. Entonces, pero siempre es recomendable que se suplementen. Perfecto, Yolanda. En este punto hemos visto ya esas alternativas nutricionales para poder suplir esas carencias que suelen ser, como decíamos antes, los principales peligros asociados a estas dietas. Y sí es verdad que ha crecido mucho la gente que se acoge o que decide seguir unas dietas de este tipo. Y también han crecido los negocios, supermercados, tiendas que comercializan este tipo de productos. ¿Qué aportan estos supermercados a los consumidores? Pues nosotros hoy lo vamos a descubrir porque nos hemos ido hasta Vejezán, que es un supermercado que produce sus propios productos orientados a vegetarianos y veganos. Y hasta allí se ha ido Sara Sánchez para descubrirlo. Sara, muy buenas tardes. Pues sí, nosotros nos encontramos en Vegan Point, un supermercado que comercializa productos 100% veganos. Y está con nosotros Melisa, ella es una clienta habitual de este establecimiento. Melisa, ¿qué supone para ti que esté abierto un establecimiento como este? Pues la verdad que es una variedad, una alternativa que nos da muchas facilidades, porque si llegas no tienes que estar leyendo etiquetas ni nada, sino sabes que todo es vegano y que todo lo puedes consumir. ¿Qué productos te sueles llevar? Pues la verdad que bastante. Por ejemplo, esta nata, que la uso mucho, sobre todo con helados, postres y demás, porque no contiene leche. También tenemos, pues, bacon, que la verdad que está buenísimo. O sea, es una cosa que si lo pruebas, o sea, vas a repetir porque te va a encantar. Melisa, el hecho de que haya gran cantidad de productos veganos hace que puedas variar aún más la dieta. Sí, claro. Además, no echas en falta nada de lo normal o habitual que puedes encontrar en otro supermercado, porque ya te digo, aquí puedes encontrar de todo. Pues muchísimas gracias, Melisa. Como pueden ver, ya lo han oído, un supermercado que permite a sus clientes llegar y acceder a una gran variedad de productos veganos. Muchísimas gracias, Sara Sánchez. Muchísimas gracias por acercarnos, pues, esas particular ideas de este tipo de supermercados. Y hablando de productos orientados a vegetarianos, a veganos, las bebidas vegetales son uno de los productos más vendidos. Pero yo siempre hablando contigo, pues, me has dicho que son bebidas de fácil preparación. Absolutamente. Vamos a enseñar a los telespectadores cómo se preparan. Exactamente. Eso te iba a decir que la vamos a preparar aquí con un poquito de almendras, dátiles para endulzar. Y muy fácil. Lo que vamos a hacer es poner las almendras en remojo durante cuatro horitas más o menos para que estén más blanditas y se activen. Le he echado esa agua igual. Activamos las almendras. Exactamente. Luego le ponemos nuestra agüita. Si veis, tenemos no mucho más de 20, 25 almendras aquí, ¿eh? Más o menos, ¿cuánta agüe hay que echarle? Pues, échale medio litro, tres cuartos, así. Ay, que se me olvida el dátil. Se me olvida el dátil. El endulzante natural. El endulzante. Como tenemos aquí medio litro, le vamos a echar nada más que medio. No hace falta echarle tanto, ¿vale? Dátiles Dijon. Mechul. 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 Dijon es la mostaza. Mechul. No te me confundas. Yo con los idiomas. Yo, nutrición la que quieras, idioma cero. Perfecto. Y, bueno, y mezclamos directamente a ver cómo va esto. Y mezclamos. Ahí estamos mezclando que, además, vamos hablando de las propiedades que lo que tú le das a la batidora, yo te voy a ayudar y voy a ponerme en tu papel, en tu piel, porque estas bebidas no contienen lactosa. Tienen cero colesterol, bajas en grasa, beneficiosas para el corazón y nos ayudan a tener una digestión más rápida. O sea, todos son ventajas. Todos son ventajas. Y, además, cuando las hacemos en casa, nos ahorramos una de dinero impresionante, realmente. Lo ideal sería tener una batidora que fuera un poquito más potente para que realmente triture la bebida, ¿vale? Yo me acerco por aquí. Te voy a ayudar ahora a no hacer un estropicio. Vamos, si te parece. Hay que quitar la tapa, ¿no? Sí. A ver, que está dura. Échala ahí. Vamos a quitarla. Voy a quitar esto por aquí. Y ahora colador por aquí. Bien. Yo te voy echando en el colador. Venga. A ver si yo tengo mejor pulso que tú. Vamos allá. Venga, despacito, porque vamos, el colador hoy es... No pasa nada. ...de los pitufos. Pero va fantástico. Me vas a dejar probarla, ¿no? Hombre. Tú siempre me vas a probarla. Para, para un poquito. Ahí paramos. A ver, quita eso de medio para que la cámara pueda... Perdón, perdón, perdón. Ay, 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 ay. Seguen más de tele que tú, ¿eh? Sabes más tú de tele que yo, ¿eh? Me tienen bien entrenada aquí, ¿eh? Nos estamos cambiando los papeles, ¿eh? He echado un poquito más. Venga, un poquito más. Y bueno, si hubiésemos triturado durante un ratito más, que aquí en la tele no da tiempo tanto, hubiese quedado un poquito más densa, ¿vale? Aquí ahora está quedando con mucha... Pon por aquí si quieres el colador para no... Y voy a probarla ya directamente. Venga. Porque... Además, has visto que he bebido mucho porque confío ya mucho en ti. Los batidos detox, todo lo que haces está muy bueno. Y se te ha puesto en la piel. Y la leche está buenísima. Muy bien. Y esto con un poquito de cacao para el tiempo que hace ahora va de lujo. ¿Calentita? Pues Yolanda, muchísimas gracias como siempre por toda la información que nos trae. Y Pedro, Wendy, hoy despedimos enseñándoles una receta riquísima de una bebida vegetal de almendras. Y fácil de hacer. Y fácil de hacer. Y que yo quiero probar. Que quede claro, Yolanda. Hay que seguir adelante un poquito para después. Bueno, a ver si te dejan. Gracias a los dos, como siempre, sobre todo a ti, Yolanda. Y nosotros seguimos avanzando. Abrimos nuestra página política porque el futuro del gobierno de Canarias ya se está definiendo tras el acuerdo alcanzado por Coalición Canaria y el Partido Popular para los próximos cuatro años en el Ejecutivo Regional. Según ambas formaciones, este acuerdo incluye el impulso al régimen económico y fiscal y aumentar las competencias que tenga el nuevo gobierno. La sintonía entre Fernando Clavijo y Manuel Domínguez es buena según ambas formaciones, lo que se podrá comprobar también a partir del próximo 27 de junio, la sesión inaugural en el Parlamento de Canarias. Bueno, ese acuerdo entre nacionalistas y populares va a necesitar el apoyo del diputado de la agrupación herreña independiente y de los tres diputados de la agrupación socialista Gomera para poder conformar una mayoría parlamentaria. Mientras tanto, ambas formaciones ya han designado qué áreas van a gestionar en ese futuro gobierno de Canarias. Si les parece, lo vamos a ver. En el caso de Coalición Canaria va a gestionar las áreas de sanidad, servicios sociales, política territorial, agricultura y ganadería, obras públicas, ciencia y universidades. En el caso de los populares, Manuel Domínguez ocupará la vicepresidencia y se hará cargo de Hacienda, Economía y Empleo, Turismo y Comercio, Transición Energética y Reto Demográfico, Educación y Formación Profesional. Le preguntamos por este asunto a Bernardo Sagastume, compañero periodista. Muy buenas tardes, Bernardo. Muy buenas tardes, Wendy. ¿Cómo están? Bueno, hemos seguido muy de cerca, además, también en el debate, en esa previa a las elecciones. Me gustaría conocer qué valoración hace de este acuerdo, compañero. Bueno, no por previsible deja de tener algunas cosas que analizar este acuerdo, ¿no? Digo previsible porque incluso antes de que acudiéramos a las urnas, de algún modo se palpaba en el ambiente político que este acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Popular iba a fructificar después de las elecciones. Y ha sido así, y ha sido, además, notablemente rápido el acuerdo si lo comparamos con otras sesiones de pacto de gobierno en Canarias en años anteriores, ¿no? Bueno, dentro del reparto de consejerías, de áreas de gobierno que estaban enumerando ahora, pues llama la atención que se repita algo así como una anomalía que hubo en la legislatura pasada, donde Nueva Canarias tenía la Consejería de Hacienda a su cargo, sin ser el que tiene la presidencia del gobierno, y ahora vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Esto antes no sucedía en Canarias y, bueno, se repite ahora con el hecho de que el Partido Popular tenga a su cargo la Consejería de Hacienda, pese a que el presidente del gobierno es Fernando Clavijo de Coalición Canaria. Por otro lado, Coalición Canaria se reserva para sí el área de sanidad. El área de sanidad es muy importante, no solo por las implicancias sociales que tiene, dado que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, sino por el peso que tiene enorme dentro del presupuesto público canario, son el 37% del presupuesto. Vale decir que de cada 10 euros que se gastan de la comunidad autónoma de Canarias, 4 van a la sanidad, al sistema sanitario canario, ¿no? Y, bueno, después hay otras áreas que son, podemos decir, típicas de coalición canaria, ¿no? Como política territorial, que se la reserva también. También se reserva asuntos sociales y no es de extrañar porque había sido muy críticos con la gestión anterior de Noemi Santana. Mientras que el PP, bueno, se queda con algunas áreas más económicas, como turismo, como la propia de la Consejería de Economía. Bueno, Bernardo, vamos a escuchar las palabras de Fernando Clavijo, que aseguraba que el objetivo de este acuerdo entre nacionalistas y populares es dar estabilidad al Ejecutivo canario. Hemos querido dotar de estabilidad, dotar de coherencia y, sobre todo, poner al ciudadano en el centro de la gestión pública del gobierno de Canarias y del mayor número de instituciones. Por eso, tras más de una semana de intenso trabajo, al que Manolo y yo le agradecemos a los compañeros que han estado, pues, trabajando intensamente en todos esos acuerdos que abarca a cuatro cabildos y a más de una veintena de ayuntamientos y al propio gobierno de Canarias, pues, hoy creo que han concluido satisfactoriamente. Bernardo, hay un fleco importante que también tenemos que destacar y es que, a pesar de ese acuerdo entre nacionalistas y populares, ambos necesitan el apoyo del diputado de Agrupación Erreña Independiente y de los tres diputados de Agrupación Socialista Gómeras para conformar esa mayoría parlamentaria. ¿Hay voluntad de acuerdo entre esas dos formaciones? Sí, a pesar de que quizá algunos esperaban que en esta fotografía y en estas imágenes que estamos viendo ahora en pantalla del acuerdo también hubiera representantes de Reños y de Gomeros para suscribirlo, también se da por hecho que han dado su aprobación a todo lo actuado y que yo creo que antes de que acabe esta semana, es decir, mañana o pasado mañana, se formalizará ante las cámaras y podemos ver a Casimiro Curbelo por la Agrupación Socialista Gómeras, que es, bueno, alguien que repiten el gobierno y a los representantes de la Agrupación Erreña Independiente apoyando este gobierno nuevo de Canarias, donde probablemente no tengan una consejería, pero sí pueden tener no solo muchísima influencia, sino además alguna área o alguna empresa pública, alguna viceconsejería, una dirección general. Digamos que los cargos que hay no se limitan solo a estas consejerías de las que hablábamos ayer, que eran 12, sino que hay después muchas otras cosas por decidir y entre otras cosas todos los órganos, por ejemplo, que dependen del Parlamento de Canarias, que esperan su renovación y que será en un plazo no muy largo. Bueno, pues Bernardo, seguiremos muy pendientes de esos movimientos de cara a conformar esa mayoría parlamentaria en el Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Un placer. Hasta la próxima. Un saludo y alcanzamos ya, no, ya alcanzamos no, dos minutos pasan de las dos del mediodía. Seguimos muy pendientes de cómo está afectando la borrasca a Óscar en el archipiélago. Adrián Cordero, última hora. Repasamos los últimos datos que nos deja a esta hora esa borrasca. Datos de precipitación que ya, atención, son muy abultados. Por ejemplo, en La Gomera, desde donde nos llegan unas imágenes de última hora, 55 litros por metro cuadrado. Ahí están viendo el barranco de San Sebastián, bastante crecido. También ha llovido mucho en el hierro. De hecho, en la red de la Agencia Estatal de Meteorología es donde más. Ha llovido 61 litros por metro cuadrado en el Pinar. En el Paso, en La Palma, 47 litros por metro cuadrado. Ya rozan los 100 litros por metro cuadrado en todo el episodio. Y ahí estaban viendo también, y van a ver a continuación, esa imagen de Tenerife. Donde, atención, se han producido desprendimientos en la TF1 en sentido sur. Ha habido algunos problemas relativos con el tráfico en la isla de Tenerife. Tenemos datos en el sur de esta isla, concretamente, de 64 litros por metro cuadrado. Así que efectos importantes de la borrasca, Óscar, hasta ahora. Pedro, Wendy. Vamos a comprobar ya la situación con nuestro equipo de reporteros desplegados por distintos puntos del archipiélago. Estamos en Gran Canaria, estamos en Tenerife y también estamos en La Palma. Ahí comenzamos. Naomi Vera, última hora. Continúa lloviendo en el municipio de Breña Alta. Aunque eso ha sido una forma mucho más débil a como lo hacía esta mañana con esas precipitaciones localmente fuertes. A esta hora continúa también siendo protagonista la niebla en la vertiente este de la isla. Pero sin duda la noticia es que parece que lo peor de esta borrasca ya ha pasado. Eso aquí en la isla de La Palma. Pero María, ¿cómo está la situación en la isla de Tenerife? Aquí también las precipitaciones han menguado. Sigue lloviendo, pero de forma menos intensa que lo hacía hace tan solo unas horas. Lo peor, efectivamente, Naomi, también ha pasado aquí en la isla de Tenerife. Y vámonos ahora a echar la vista a la isla de Gran Canaria. Isaías Santana, ¿cuál es la situación a esta hora del día? La borrasca Oscar, de hecho, casi todas las terrazas ya han sido recogidas porque el viento ha sido bastante daño a algunos de las sombrillas que ocupaban estas terrazas. Unos 50 litros por metro cuadrado en Pataga, 20 litros por metro cuadrado en las medianías de Gran Canaria. Bueno, parece que tenemos algún problema con esa conexión. Isaías, volveremos contigo enseguida porque estamos muy pendientes de esa situación en Gran Canaria. Hasta las 4 de la tarde están activos los avisos allí. Y estamos muy pendientes también de esa alerta que tiene activada el gobierno de Canarias. Precisamente por lluvias y por viento y también prealerta por esas tormentas que nos están afectando. Saludamos ya a Moisés Sánchez en este punto, coordinador del Centro de Emergencias. Moisés, muy buenas tardes. No sé si tienen datos de incidencias a esta hora en el archipiélago. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio las incidencias comenzaron desde primeras horas de la mañana. Como estaba previsto, esta borrasca ha recorrido desde la parte más occidental de las islas y en estos momentos ya ha superado lo que es la isla de Tenerife y ya viaja hacia el noreste del archipiélago. Pero en principio las primeras incidencias las teníamos en la isla de La Palma, en la isla del Hierro y en La Gomera, sin mayor relevancia indistintamente de los problemas que pueden surgir con este tipo de fenómenos en cuanto a desprendimientos en la carretera, acúmulos de agua y demás. Sí es verdad que a partir de las 11.40, a las 12 menos 20 de la mañana, la borrasca ya hizo presencia en el oeste y noroeste de la isla de Tenerife y sí hubo un incremento importante de llamadas al centro coordinador asociadas principalmente a cuestiones que tenían que ver con desprendimientos, acúmulos de agua, problemas en el tráfico y una cosa que nos ha llevado bastante la atención, que han habido un importante número de personas que han sufrido caídas de manera accidental como consecuencia de lo mojada que estaban las aceras y las vías. Moisés, especialmente por las fuertes rachas de viento, aún no nos ha abandonado del todo esa tormenta, esa borrasca, Oscar, y seguimos aludiendo y abogando por la prudencia a todos los espectadores que nos estén viendo. Es importante recalcar ese mensaje porque si bien los modelos apuntan de que a partir de esta hora ya la situación desde el punto de vista meteorológico se va a suavizar, pero no podemos bajar la guardia en el sentido de que pueden quedar fenómenos muy locales, muy concretos, residuales de esta borrasca y que pueden ocasionar problemas muy concretos en determinados puntos de las islas que ya han sido afectadas por el paso de la borrasca. Por lo tanto, también hace un llamado a los ciudadanos que todavía el gobierno de Canarias mantiene los avisos en cuanto a las diferentes situaciones de alerta y prealerta en tanto en cuanto la Agencia Estatal de Metrología va modulando los niveles y los umbrales en cuanto a esta afección de la borrasca. Por lo tanto, las situaciones se mantienen desde el punto de vista de protección civil y por lo tanto hay que exprimir las pretensiones todavía y pronto. Máxima prudencia, Moisés, y estarás de acuerdo conmigo que también seguir la información a través de medios oficiales como esta casa, como Radio Televisión Canaria, porque ayer la Consejería de Educación tuvo que salir al paso para desmentir la suspensión de clases por las condiciones del tiempo. Es importantísimo el mensaje que siempre damos en todas las ocasiones que ocurren fenómenos de estas características. Las fuentes donde son las oficiales, en este caso cabildos insulares, por supuesto la Agencia Estatal de Metrología, como no el 112, que actuamos como portavocía de la Dirección General de Ciudad de la Agencia en el ámbito de la protección civil y por lo tanto contrastar mucho la noticia. Es verdad que ayer rápidamente corrió como pólvora ardiendo ese mensaje de la suspensión de las clases máxime que ya la Consejería había recibido un informe por parte de la Dirección General con una serie de datos que, bueno, al final la Consejería tomó la decisión de no suspender las clases a la espera de cómo evolucionaba la tormenta. Pero sí es cierto de que corrió muy rápido por redes y por lo tanto aludir a lo que usted comentaba, siempre fuentes oficiales y contrastar la información, sin duda. Bueno, nos quedamos con esa radiografía que ha hecho Moisés Sánchez en 112 Canarias y sobre todo abogando siempre a esa precaución. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por el servicio público que prestan a la ciudadanía y por la información en tiempo real que están dando con respecto al fenómeno. Gracias. A nuestro compromiso. Muchas gracias. Nueve minutos pasan de las dos del mediodía. Adrián, no te me vayas muy lejos. Vamos a actualizar datos. Vamos con esa última hora. Pero de momento, breve pausa y ya volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. El jurado popular declara culpable de homicidio a Raúl Díaz en el caso de Romina Celeste. Tras su confesión y sus posteriores disculpas La familia pide justicia. Nunca le voy a creer ni hasta el último día de mi vida. Es un teatro. ¿Qué pena impondrá el juez? A continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta aquí en Ponte al Día, en directo en Televisión Canaria. Enseguida estamos con todo lo que está dando de sí esta borrasca. Pero antes, también un tema de rabiosa actualidad. Ya hay veredicto. Raúl Díaz, culpable. De los hechos declarados probados constitutivos del delito de homicidio, se declara culpable a favor 9 en contra 0. Pues ahí estaba ese veredicto del jurado que tenía que juzgar al único acusado por el asesinato de Romina Celeste en enero de 2019. Culpable Raúl Díaz. Vamos a analizar todo lo que ha dado de sí este juicio con Antonio Herrero, que ya está con nosotros por aquí. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Pedro. Antonio, un veredicto del jurado que no deja de... Bueno, no nos sorprende en el fondo. No nos sorprende desde que el pasado viernes, pues ya Raúl cambiaba, ¿no? Y ahí estaba precisamente esa noticia. Reconocía, pues que había terminado con la vida de Romina. Ese veredicto del jurado, homicidio consumado, maltrato habitual, dos agresiones y profanación del cadáver. Lo que le ha librado muy probablemente a Raúl Díaz y en eso han coincidido las tres acusaciones, la fiscalía, la acusación particular y la acusación popular, es que al no haber cadáver no se puede probar las circunstancias que podría permitir la calificación como asesinato. Se pactaba, se acordaba esa pena de 15 años y 9 meses, Pedro, y ahora, pues sin duda, este veredicto a mí, yo con lo que me quedo, lo decíamos antes de entrar en directo, es precisamente esa unanimidad de todas las cuestiones. Claro, por eso te iba a preguntar, porque tenemos que tener en cuenta que ese veredicto del jurado, un jurado compuesto por nueve miembros, ha considerado culpable a Raúl Díaz por unanimidad esos nueve miembros. Y decías tú mismo, como experto en este tipo de cuestiones, que no viene siendo lo habitual. No siempre es lo habitual. Es cierto que en cuanto al delito puede ser que sí sea habitual. Hay que recordar que nuestra ley del Tribunal del Jurado contempla que para todo lo que sea desfavorable al acusado necesita el voto de siete de los nueve miembros y para todo lo que le pueda favorecer, pues un atenuante o alguna circunstancia que, digamos, que le favorezca, solo hace falta el voto de cinco. En este caso, Pedro, en todas las cuestiones, sobre 15 cuestiones se le preguntaba al jurado, todas fueron por nueve votos a favor, digamos, pues esa unanimidad. Lo habitual es que en alguna cuestión siempre haya alguien que discrepe o que no esté de acuerdo y que además explique el por qué. Porque esto es importante. Es decir, no son nueve personas que se reúnen y deciden, bueno, pues lo condenamos o lo declaramos culpable, mejor dicho, de un homicidio consumado sin ese voto. Cada uno de ellos lo tienen que motivar, porque si no puede ser que se declare nulo y se obligue a repetir ese juicio. Han sido tres jornadas de ese juicio por el asesinato de Romina Celeste que hemos seguido muy de cerca aquí en Ponte al Día y que resumimos en el siguiente vídeo. Todo lo que ha dado de sí. 1.613 días después de la desaparición de Romina Celeste se afrontaba por fin el juicio por el que tanto esperaron sus allegados. Su madre acudía desde Paraguay portando su retrato mientras el acusado lo hacía con aparente tranquilidad y sin hacer declaraciones. Ya en sala se confirmó la intención de Raúl Díaz de confirmarse con las acusaciones. Reconoció su culpabilidad de todos los delitos. Usted tuvo con la intención de causar la muerte o representándose ese resultado. Con loco. A consecuencia, la fiscalía y la acusación particular solicitaban la pena de 15 años y 9 meses de prisión por homicidio mientras el Instituto Canaria de Igualdad mantenía el grado de asesinato a la espera de las pruebas. Estas llegaron ya el lunes con la declaración de los técnicos encargados de la investigación, los peritos y las testificales. Dejaron clara la agresión machista y la profanación del cadáver, el carácter manipulador del acusado y la ausencia de defectos cognitivos por su consumo de drogas. No hemos eobjetivado nada que nos induzca a pensar lo contrario. Al revés, sus capacidades cognitivas estaban conservadas. En la jornada del martes, las consideraciones finales de las acusaciones acabaron por coincidir en la petición de la pena de homicidio ante la imposibilidad de encontrar el cadáver. No podemos hablar de homicidio, no podemos hablar de asesinato. Por mucho que nosotros podamos pensar, también insisto en nuestro foro interno, que aquello es una agresión alerosa, a pensarlo, a traición, no le podemos acreditar porque no hemos encontrado el cuerpo. Y se confirmó además el atenuante por reparación a la familia tras consignar Raúl Díaz más del 75% de los 300.000 euros de indemnización. El dinero, con eso ha creído que puede callar a la familia y a la víctima sin dar la versión correcta y adecuada de lo que pasó. El homicida ya confeso, mostró arrepentimiento y pidió un perdón. Es el perdón a la familia que no lo merezca. Que de nada sirvió a su madre. Nunca le voy a creer, ni hasta el último día de mi vida. Es un teatro. ¿Quieres pedir perdón ahora a los medios? Horas después, el jurado popular declararía culpable a Díaz por todos los delitos, por lo que el caso queda a la espera de que el juez dicte la sentencia definitiva. ¡Acesino! 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 Emilia Saballos, abogada de la familia de Romina Celeste, muy buenas tardes. A pesar de todo, ¿satisfecha? Buenas tardes. Sí, satisfechas por muchas razones. Sobre todo porque, como todos sabéis, él se comprometió a reconocer esos hechos cuando en los meses previos no confiábamos en él. Por eso nunca renunciamos a las pruebas que se tenían que celebrar, por lo menos las principales. Incluso después de haber confesado, o sea, por si acaso existía esa posibilidad de posible recurso posterior, que nunca nos quedáramos indefensos al haber renunciado a las pruebas. ¿Satisfechos? Pues mira, si se hubiera celebrado el procedimiento y el juicio todo completo, las penas no hubieran sido diferentes. O sea, habrían sido las mismas. Estamos hablando de 15 años, 9 meses, 5 días y 10 de libertad vigilada, que eso se os olvida de quizá hacerlo mención. Deciros que en este país es triste, pero esto es lo máximo que se le podría haber conseguido y la verdad es que sí, satisfechos de ellos, aunque la madre, lógicamente, pues siempre quedará ese dolor. Emilia, muy buenas tardes. Yo precisamente por Miriam quería preguntarle. Raúl hacía uso de la última palabra como acusado y le pedía perdón a la familia. Miriam, a la salida de esas palabras, pues no, no lo creía. ¿Cree usted también que es teatro? Bueno, no es que solamente lo crea yo, es que los propios médicos forenses cuando hicieron el perfil y lo definieron clarísimo, que era teatral. Recuerden que cuando se reconstruyeron los hechos parecía que era su minuto de gloria. Estaba casi disfrutando y eso lo describen así los forenses cuando se les interrogó, principalmente cuando se les pidió, lógicamente, que ratificaran el informe. Yo cuando le hacía las preguntas hizo mención de algo sorprendente que tuvo el valor de cuando estaba en la zona de los servideros, que es donde tiró, dice él, que tiró esa parrilla con las piernas hibridas y tiró el resto del cuerpo de Romina, que directamente miró al aire y tiró un beso al viento para despedirla. Y dice que allí lo tiró también porque era la zona que más le gustaba a Romina de la isla. Es un teatrero, o sea, lo describen tal cual y lo que hizo fue teatro en ese último momento. Si no, habría dicho dónde están realmente los restos que no tiró al mar. Que son esos, precisamente. Emilia, más allá de lo estrictamente jurídico, también ayer, cuando finalizaba esa tercera sesión del juicio, usted ofrecía declaraciones junto a la madre de Romina, junto a Miriam, y decía usted también, oye, pues emocionada que usted había aprendido mucho de ella. Sí. Yo llevo 35 años, casi 36, tengo que deciros que he aprendido de todos vosotros. Que cuando uno está llevando una defensa, en este caso, aquí es una acusación que es tan brutal como es esta. Cuando uno se involucra profesionalmente en un procedimiento, hay momentos en los que creerme es difícil. Te sientes impotente, sobre todo en este caso, en el que la justicia ha ido tan lenta, en el que se ha tramitado tan mal el procedimiento y tan complicado, y te sientes impotente. Y la valentía de esa madre de seguir estando ahí es la que a mí me ha hecho tirar hasta el último momento y protestar por todo. Porque os voy a decir algo muy triste y lo vais a tener vosotros en primicia. Mirad, la madre ha viajado hoy sin los restos de su hija de nuevo y se lo habían prometido. En Lanzarote, desde el momento uno que yo estuve a su lado, doña Emma, que hizo una instrucción fantástica, esta magistrada, y el sargento que llevó toda la investigación, o sea, todos le prometieron que ella volvería con ese trocito de pulmón para poderlo enterrar en su país. Hoy volvemos sin él. Pero os voy a decir algo mucho más importante. Yo lo sé desde los días antes del juicio. O sea, lamentablemente, la jueza de instrucción que se hizo cargo después del asunto cometió un error todavía mucho más grande. En enero tuvo noticias del Instituto Anatómico Forense diciéndole que ponían a su disposición el pulmón para que decidieran qué se hacía. Y dio tres meses para que se pudiera comunicar. nunca nos comunicó ni siquiera a los médicos forenses ni a los fiscales ni a nosotros que ese pulmón estaba y lo han destruido. ¿Cómo? Imagínense lo que les... Lo han destruido. No puede enterrarlo. Hemos hecho gestiones. No se lo hemos querido decir a la madre hasta esta mañana. Imaginaros el dolor que trae esa madre de que además por la ley española. Esto es lo máximo que se puede hacer. Y ahora mismo os doy la noticia del dolor de por qué no la podemos tener porque ha habido que contarle que el instituto como no se nos dio traslado como no se comunicó en ningún momento que teníamos tres meses para pedirlo no se pudo decir que no se destruyera. Lo han destruido y lo único que quedan son las pequeñas plaquitas que se ponen entre cristales para hacer las pruebas de ADN que el Instituto Anatómico Forense va a intentar ahora hacerle llegar. O sea, ni siquiera se va a poder llevar esto. ¿Y a esto le llaman funcionar bien la justicia? A esto le llaman... O sea, esto es muy duro. Entonces, imaginaros cómo está esa madre hoy cuando la hemos tenido y cuando yo os decía ayer la guerra no ha acabado aquí y esta madre todavía le queda por qué luchar. Ahora ya no luchará solo por su hija, va a luchar por muchas mujeres. Pues, Emilia Saballos, nos quedamos con eso que nos has contado en primicia que Miriam ha tenido que regresar a Paraguay sin los restos de su hija que le habían prometido y que incluso habían destruido ese pequeño resto de pulmón. Te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros aquí en Montaldía. Seguiremos en contacto. Un saludo. Gracias a vosotros por el apoyo que nos habéis dado y a mí me habéis enseñado algo muy importante y es que una acusación en estas circunstancias de verdad tenemos que utilizar todos los recursos y si para eso son los medios aunque a los jueces no les guste aunque a los jueces no les guste si se está haciendo mal hay que dar visibilidad. un abrazo. Gracias, gracias Emilia como siempre y gracias también a ti Antonio Herrero por todos estos datos. Nosotros ya en estos últimos minutos de programa nos vamos en directo hasta la isla de La Palma para conocer la situación hasta ahora Naomi Vera. A esta hora Pedro parece que la lluvia nos da una tregua también se ha disipado aquí en Breña Alta esa niebla que teníamos hasta hace unos minutos parece que incluso como pueden ver se ha animado el sol también a salir y todo parece indicar que en las próximas horas este episodio meteorológico va a ir mejorando aquí en la isla bonita en la isla de La Palma. Muchas gracias Naomi bueno, sí va mejorando de hecho ya se nota hasta ahora esa mejoría se van abriendo poco a poco los claros lo peor ha pasado y quiero irme en este momento también en directo a la isla de Tenerife para conocer cuál es la última hora con María Muñoz adelante. Bueno, la última hora es que efectivamente aquí también en la isla de Tenerife en esta zona norte los claros se van abriendo va mejorando la situación meteorológica ya no está lloviendo hasta ahora del día y efectivamente lo peor de esta borrasca Oscar está llegando a su fin así que vamos a despedirnos ya de esa borrasca que tanto tanta lluvia nos ha dejado aquí en el archipiélago. Gracias María Muñoz hasta 60 litros por metro cuadrado en puntos del sur de la isla de Tenerife también 60 litros en zonas por ejemplo de hierro así que aunque en el área metropolitana esas lluvias no hayan sido tan importantes tengan en cuenta que sí ha llovido mucho en Canarias aunque en general Wendy, Pedro ha llovido bien que también esto es muy importante una lectura positiva de esta borrasca hay que decirlo Gran Canaria la última isla en ser afectada por esta borrasca todo estaba previsto así lo decía la previsión que tocará la isla esa parte más complicada a lo largo de esta tarde en la zona sur nos vamos hasta allí para conocer la última hora adelante Isaías Santana este Oscar como el de los cines no ha llegado a todos por igual ha llovido en Tejeda hoy ha llovido también donde nos encontramos en Mogán y también ha llovido en Playa del Inglés 50 litros por metro cuadrado había en Fataga el día de ayer y también 20 litros por metro cuadrado hoy en las medianías de Gran Canaria como ven ahora mismo no llueve en Mogán gracias Isaías pues con esta imagen nos quedamos pendientes de la lluvia que todavía va a llegar en Gran Canaria a partir de las 5 de la tarde podemos decir Pedro Wendig afortunadamente todo esto habrá terminado con toda la información de El Paso de la Borrasca Oscar se quedan ya con el Telenoticias 1 nosotros volvemos mañana que pasen una muy buena tarde hasta mañana chao chau chau